Muy buenas tardes de la ciudad de Trujillo hacia las ciudades de la Amazonía. Hoy empezamos el tercer módulo a nombre del Instituto Superior de Capacitación y Especialización Profesional y Técnico ICES Milla. El módulo tres, que es planes curriculares, pero nosotros lo vamos a abarcar desde las experiencias de las sedas en la educación híbrida. Voy a dar una pequeña introducción de los planes curriculares y me voy a involucrar totalmente en las experiencias de aprendizaje, porque los planes curriculares, ya lo saben, son de larga y corta duración. Si no hubiera habido la pandemia, hubiéramos tratado totalmente plan por plan, desde la programación anual, pasando por las unidades didácticas, sean estas unidades de aprendizaje, sean proyectos de aprendizaje y las de corto plazo, las sesiones de aprendizaje. El día de hoy hablamos totalmente diferente, después de dos años de pandemia, sobre las edas. ¿Qué son las edas? Las experiencias de aprendizaje en una educación híbrida. ¿Listo? Entonces, parte de la introducción, es importante que conozcan ustedes, que cuando hablamos de planes curriculares en general, estamos hablando de lo que nosotros trabajamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Estoy hablando del año 2019 hasta diciembre. Todo lo que son las programaciones curriculares. Nos preparamos en el enfoque por competencias. Tenemos nuestros programas curriculares, tanto preinicial, primaria y secundaria, también en la EVE, Educación Básica Especial. También la EVE, Educación Básica Alternativa, y otras modalidades que tiene el Currículo Nacional de Educación Básica. Muy bien. A partir de ahí, nosotros tenemos en cuenta que tenemos planes curriculares a largo plazo, como les decía, ¿no? Una vez más, los planes curriculares a largo plazo, el Ministerio de Educación Básica no domina a las programaciones curriculares anuales, donde se embarca un formato como mínimo cuatro o cinco títulos, no más el que a veces en el formato nosotros queremos extrañarnos demasiado. Lo mínimo es lo que debe contener cada programación curricular anual. Un nombre, algunos se le colocan nombre, no es necesario colocar los datos. Los datos no cuentan como parte del formato, otros lo consideran como parte del formato. Y luego aparece ya lo que nosotros denominamos el cuadro, ¿no? Donde están los periodos y las competencias y las capacidades, ¿no? Como es una programación anual de todo el año lectivo, en este caso, si es 2022, estarían todas las competencias que ya están en los programas. O sea, además está hacer un trabajo inútil de trabajar y colgarlas, como dicen, hacer una programación de largo alcance, como es la programación anual, colocando de nuevo todas las competencias, ¿no? Es bueno hacer un cuadrito de doble o triple entrada, donde colocamos en un lugar las competencias, capacidades y los enfoques traversales. Y a lo largo del otro lado de la misma, de la misma, de la misma cuadro de doble entrada o triple entrada, colocamos los periodos de tiempo, las unidades de aprendizaje, unidades didácticas, como la entendamos. Y los periodos de tiempo, debidamente, si son bimestres, si son bimestres. Estoy haciendo una remembranza, queridos colegas, de lo acontecido hasta el 2019. Y luego venía ya como segunda parte, ¿qué productos vamos a obtener? Algunos hacían una descripción del área, por ejemplo, en secundaria, se acostumbraba a hacer la descripción del área, pero en sí solamente son narrativa. ¿Qué es el área? ¿Cómo se escribe el área? ¿Qué competencia? Es narrativa, que es opcional. Los productos, sí. ¿Qué productos vamos a colocar después de ese cuadro tan importante? Ah, olvidado. Ese cuadro de triple entrada, donde están las competencias en un lado, en el lado inferior, digamos, en el lado izquierdo y en el lado derecho a todo largo, está la cuadrícula de los periodos de tiempo, sea bimestre o trimestre. En el lado izquierdo, las competencias, capacidades de enfoque. Se colocan todas, todas las que tenemos, si son primarias, si son iniciales. Y si es secundaria, el área curricular que le corresponde. Si usted es matemática, pues será el área matemática y las competencias. Si es DPSC, el área de DPSC y las competencias, las capacidades que se va a trabajar y los enfoques traversales, se ponen los siete. Sí, es un copia y pega. Así de simple. Se llama copia y pega. Y luego, en el otro lado, se ponen la cuadrícula, los periodos de tiempo. Primer, bimestre, segundo, tercero, cuarto, los que usted considere. O también trimestre, primero, segundo y tercer trimestre, generalmente. Se trabaja así. Y cada uno de ellos, enmarcado en la línea misma, donde va, si es secundaria, pues si yo soy del área de ciencia y tecnología, debo colocar las competencias. Esas competencias las voy a desarrollar donde? ¿En cuál de los periodos? Si en todos los periodos lo tengo que desarrollar, ¿cómo? Y abajo, cuando habla de los enfoques, bueno, las competencias abarcan a las capacidades. Y abajo, los enfoques traversales también. Estoy hablando del mismo cuadro. Es una sola hoja. Generalmente se acostuma a una hoja a lo largo, ¿no? En forma no vertical, sino totalmente horizontal para que la hoja sea más grande. Más ancha, mejor dicho. En la parte última, los siete enfoques, igual con la cuadrícula, que hace un punto de intersección entre el tiempo, ¿no? Bimestre, etcétera, primer, seguro, tercer. Algunos colocan inclusive ya las unidades, pero las unidades dejémoslos para el otro punto, ¿ya? En otro cuadro. Porque si no es muy pegado, colegas, muy pegado. Entonces ahí lo que coloca usted es el enfoque traversal uno. Lo voy a desarrollar en el periodo de tal del área. El periodo en el primer bimestre. ¿De acuerdo a lo que ya estoy programando? ¿A cuál lo voy a empezar? Ah, ya. El enfoque del bien común. Enfoque de derecho. Enfoque intercultural. Enfoque ambiental. Enfoque inclusivo. Enfoque de la excelencia. Enfoque del que está en discusión, que es la de la sexualidad. Entonces, usted lo que tiene que colocar es marcar un punto o un aspa y colocar en este bimestre. Y lo reparte durante todo el año. Como arriba están delimitados primer bimestre, segundo bimestre. Con su semana, si quiere usted en la calendación. ¿Cuántas semanas tiene el bimestre? Si le alcanza el espacio, muy pequeñito lo hace. Entonces va señalando, va marcando con una X, ¿correcto? De acuerdo a los enfoques, los siete enfoques. No se preocupen las preguntas. ¿Tengo que desarrollar todos los enfoques? De repente no. Va a depender de su programación. Va a depender mucho de sus situaciones significativas que usted enfoca. ¿Correcto? Y de acuerdo a cómo está ahí. Pero ojo, que esta hoja es trascendental, colega. Porque en una revisión, en una, no supervisión. En un monitoreo de la UGEL. Yo sí soy monitor o supervisor, como se me llama. O soy el, ¿cómo le dicen? El técnico, el especialista. Y voy y reviso sus unidades, reviso sus sesiones. Y eso ha pasado a torno al 2019. Por experiencia propia, le digo. Fuimos a revisar en una institución a un colega de matemática. Sí me parece matemática en secundaria. Y le digo, muy bien, profesor, ¿cómo está su avance? Era, creo, el segundo bimestre ya. Más o menos estoy hablando de junio. Más o menos estoy hablando del mes de junio. Y le digo al colega, a la colega, por favor, quiero que me alcance su sesión, su unidad. Para que, porque en la unidad va a las sesiones, ¿correcto? ¿Sí? Ahí van los nombres de las sesiones. Y de las sesiones sale a la sesión propiamente dicho. La que se hace en clase, finalmente. Que es la razón de ser del trabajo. Inmediatamente, a ver, este título, sí. Digo, me permite, el enfoque transversal, a ver, también, muy bien. Me permite su programación curricular anual. Me dice, el director lo tiene, yo no traerlo todos los días. No lo tiene, no se preocupe. Voy a alcanzármelo de la dirección. En su carpeta pedagógica está, muy bien. Lo trajo. Le di el tiempo, porque era en la hora de recreo, me parece. Le di el tiempo que trae. Y le veo, y en el cruce, donde le digo, le digo, usted, estamos en el segundo bimestre, ¿correcto? Usted está realizando la unidad tal, ¿correcto? Le digo, usted está desarrollando la sesión tal, ¿es correcto? Dígame este enfoque, este enfoque, ¿por qué acá dice bien común y el que está usted trabajando es un enfoque diferente? ¿Por qué? Me dice, no, no, pues le digo, ¿por qué? Explíqueme por qué. Entonces, quiere decir que no se condicen sus sesiones con sus unidades, ni tampoco se condicen con la programación. Ahora, mucho cuidado, colegas. Mucho cuidado, colegas. Porque a veces una cosa es programación anual, alcanzamos a dirección, ahí duerme el sueño de los justos, y de repente hacemos una, como este año, por ejemplo, es un año anómalo, se va a hacer una, se va a hacer un año curricular totalmente diferente, va a haber una, me supongo, una programación curricular de emergencia, que trate en forma especial el soporte socioemocional. Eso es de hecho, colega. El soporte socioemocional va a ser los primeros títulos de las edas. Ojo, yo le digo con experiencia, porque imagínense, cuando hubo el fenómeno de niños, se dedicaron dos semanas para hacer un currículo de emergencia, ¿se acuerdan? Para los que estuvieran en la costa, cierran, no sé si también fue en la selva. Y se tuvo que hacer, de recuperación con los chicos, una programación curricular de emergencia. Y si son dos años, ¿qué emergencia más latente que hemos tenido? Para no tratar de que los chicos y nosotros mismos nos recuperemos del estrés, de la ansiedad, del encierro, el confinamiento que hemos tenido. ¿Se dan cuenta entonces? Tiene que haber una relación. Si usted coloca esa cuadrícula, es porque en esas fechas, en ese periodo, en esa unidad, usted está realizando tal acción. ¿Listo? Muy bien. Otro, digamos, otro aspecto en el formato de la... Estamos en la programación anual. Estoy haciendo un recuento, colegas, los que han ingresado, porque me voy a dedicar a las edas, o sea, a las experiencias de aprendizaje. Entonces, cuando ya pasamos al aspecto de un tercer componente o elemento de la programación anual, el PCA, programación curricular anual, debe estar la distribución de las unidades, que sería el número tres para muchos, el número tres, el aspecto tres. Ahí se repite las unidades, pero ya con el nombre, con el nombre de las unidades. Tal unidad tiene tal nombre, esta unidad tiene tantas semanas. ¿Sí? Es parecido arriba, pero ya abajo va un poquito más específico. En la cuadrícula va más específico. Y ya va el nombre de las unidades. Inclusive, algunos colocan las fechas probables del mes, de acuerdo a la calendarización que se haga. ¿Sí? Porque hay una calentación de treinta y seis semanas. El Ministerio ha planteado, el Ministerio de Educación ha planteado ya treinta y seis semanas. Recuerden que si empezamos el catorce, probablemente terminamos el catorce de diciembre. Si empiezan el veintiuno de diciembre, probablemente terminen el veintiuno de diciembre. Digo probablemente porque todo cambio puede surgir. Y si empiezan como última fecha declarada por el Ministerio, que es el veintiocho, lunes veintiocho, pues terminarán el veintiocho de diciembre. Así de simple. Muchos, yo por recomendación propia, le digo, queridos colegas, que mejoren su planificación. Si usted no es director, recomiende, recomiende. Esto se ha hecho en el Cusco. Yo he estado capacitando para el Cusco. Y he tenido reunidos con los docentes de ANTA, que es un augell que está muy avanzado siempre. En el Cusco ellos van a empezar, me parece, el veintiuno. El veintiuno de diciembre, porque quieren, el veintiuno de marzo, perdón, porque quieren terminar el veintiuno de diciembre y les dé tiempo suficiente para otras cosas, ¿no? Para hacer ajustes, etcétera, etcétera. Muy bien. Es una propuesta, ¿no? Porque si empiezan el veintiocho está bien, pero el tiempo no les queda mucho, ¿no? Veintiocho, imaginen, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno. Son días atroces, fin de año y todo. Es todo un, no, hay mucho, mucho, mucho desgaste de tiempo y hay muchas actividades que hacer. Yo le recomendaría veintiuno, ¿no? Veintiuno, bien planificadito. Muy bien. Otro punto importante es el producto. ¿Cuál es el producto? En la programación curricular anual me preguntaba. Miren, ustedes recuerden, ya sea actividad y aprendizaje en experiencia de aprendizaje en las edas, o ya sea que hagamos nuestras sesiones, ¿no? Normales que hacíamos hasta el año 2019. Estoy hablando de las dos situaciones, porque recuerden que en una educación híbrida, se llama educación híbrida por algo muy simple, porque va a haber tres modalidades de acción de presencia. Si es presencial, si es semi-presencial, o si es totalmente remoto o virtual. Si es totalmente virtual o remoto, van a tener apoyo, mucho apoyo de AEC, o sea, aprende en casa. Pueden colegiadamente, igual que el año pasado, adecuar el contexto, la situación significativa, para que no se vea que es copia y pega de AEC, ¿no? Creo que una institución que se merece respeto no va a estar copiando todo lo que hacen en Lima, no es el Perú. Lima no es Iquitos, Lima no es el Marañón, Nauta, no es, pues, Eucayal y no es Pucalpa, sino es totalmente distinta. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos cuando uno quiere hacer sus planes curriculares y quiere, de alguna manera, este, tratar de ser distintos a los demás. Entonces, porque si no aprende en casa, pues, es muy facilismo. Todo está ahí y solamente usted lo que hace es el papel de facilitador, y usted su papel no es facilitador, colegio. Nuestro papel es mediador, colaborativo, etcétera. Pero no somos facilitadores, pero solamente de algunos recursos, ¿no? Que los que han necesitado. Pero totalmente somos mediadores del aprendizaje, como le decía Vygotsky, ¿no? Nosotros mediamos en el aprendizaje. Muy bien. Entonces, productos. Me decían, ¿cuántos productos? Si cada sesión o actividad de aprendizaje, como se le llama, tiene un producto, ¿correcto? Y si más o menos son entre 12 a 15 sesiones, o entendamos por unidad en estos tiempos, unidad de aprendizaje. Y si tenemos 8 unidades, serían 120, si no mal me equivoco en la multiplicación. ¿120 productos los voy a colocar ahí? ¿Me decían, profesor? No. No, mi estimado colega. Lo que tiene que colocar el producto en la programación anual es simplemente lo que son más importantes para la institución educativa. Entonces, el producto que se va a colocar en el PCA, de acuerdo a como decíamos nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo del año 2019, son aquellos productos que tienen relevancia institucional. Generalmente, se aconseja que sean los de concurso, feria de ciencias, un concurso del colegio, un periódico mural institucional, etc. Porque si no, tendríamos que colocar todos los productos, y cada sesión o actividad de aprendizaje tiene un producto, como le digo, ¿no? Mínimo 120 productos no va a colocar, porque le lleva 3, 4 ojas. Se colocan los productos que son de relevancia institucional, institucional, no de aula. ¿Sí? ¿Me entienden? Institucional. O sea, que son de gran significancia, ¿no? Son de gran significancia para la escuela, los estudiantes, etc. Una vez que se tiene eso, un quinto recomendación es la secuencia de unidades. Recuerden que estamos hablando del PCA, secuencia de unidades, y ahí colocan los nombres, etc. Y ahí terminaría. Algunos colocan, a veces ya, son abusivos, digo así, ¿no? Colocan hasta la bibliografía, ¿qué tiene que ver? Miren, los recursos sí puede colocarlas, como sexto componente del PCA, los recursos, materiales, como sea. ¿Y cuáles son los que se colocan generalmente? Y por necesidad, es los cuadernos de trabajo, que se han olvidado. Este año seguro se van a retomar, yo mediante lo más pronto posible. Aunque con este ministerio, que ya son cuatro ministros que cambian, no sé qué esperar, pero los recursos se colocan en los cuadernos de trabajo, los libros del Ministerio de Educación que hay en la biblioteca de la escuela, o del colegio, o que nos ha dado el AUGEL. Y esos son los materiales, ¿no? O de consulta. Si tienen biblioteca, de repente, algunos mapas, también se puede colocar. Pero no van a colocar, como alguien me dijo, lo apizarra, voy a colocar los lapiceros, plumones, no, por favor. Son recursos que se utilizan. Si va a utilizar las tecnologías, es uso de las herramientas TIC, ¿no? Eso, muy bien. Hasta ahí, programación de largo alcance, PCA. Los planes curriculares de corto alcance, o programaciones de corto alcance, eran unidades didácticas, que podían ser unidades de aprendizaje, y también proyectos de aprendizaje. Y dentro de esto también había, ¿no? Las unidades de aprendizaje también tenían un formato. Tenían un título, tenían una situación significativa, tenían un producto, secuencia de sesión, ¿no? Igualito, lo mismo casi, ¿no? Es lo mismo. La situación significativa es de las unidades, de las unidades, su nombre arriba, y se coloca. Terminado eso, ¿no? Igualito casi, producto, también, también iba, también se podían colocar las, los instrumentos de evaluación, o sea, los criterios de evaluación, también. Cosa que no están en la programación curricular anual. ¿No? Y así. Y llegamos al documento más corto, de mediano plazo, corto digo yo, el ministerio le dice, de mediano, de corto alcance, es la sesión de aprendizaje. Que hoy lo conocemos también como actividad de aprendizaje dentro de las edas, dentro de las experiencias de aprendizaje que yo me quiero dedicar, y que lo repiten, por eso, los que han entrado de repente, ven solamente una diapositiva, porque el profesor no avanza. No, porque estoy haciendo una introducción de los planes curriculares, y yo no he venido, disculpen, colegio, y la institución, y César mía lo conoce, yo no he venido a repetir lo que ya tienen como material, sino he venido a darle la información del momento, ¿no? Lo que estamos viviendo, y son las edas. Quiero terminar con la sesión, la sesión igual, tiene un título, tiene propósitos, donde se colocan las competencias, donde se colocan las capacidades, donde se colocan los desempeños, donde se colocan las evidencias o el producto, y esto cómo se evalúa, los criterios de evaluación, la secuencia didáctica, los momentos pedagógicos, inicio, desarrollo, cierre, y cada uno de estos momentos, las estrategias, por otro lado, en un cuadro también de doble y triple entrada, donde están las estrategias, y donde están los procesos pedagógicos. Esos procesos pedagógicos, que deben recordar, son seis, uno de ellos es la motivación, recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo, toda la problematización, y luego la administración de la misma, el desarrollo, el desarrollo de la clase, y donde están, también a través de los enfoques, están los procesos didácticos, que por favor, todos, todas las áreas, tienen enfoque, tienen proceso didáctico, de acuerdo al enfoque. Ejemplo, comunicación, es el enfoque comunicativo textual, matemática, el enfoque de resolución de problemas, así también, ciencia y tecnología, de negación científica, etc. Igual, religión, educación física, todos tienen su enfoque, todos tienen proceso didáctico. ¿Y qué son los procesos didácticos? Son materiales que me permiten, realizar, la clase, la sesión, o sea, el tema, me lo permiten separar, ¿no? Hoy se llama procesos didácticos, entendiendo por procesos, paso a paso, de cómo voy a ir desarrollando la sesión, ¿correcto? Si es comunicación, a ver, me enfoco en comprensión de textos, entonces, antes de la lectura, durante la lectura, y después de la lectura. Esos son los tres momentos, del proceso didáctico, del comunicativo textual, en este caso, para la competencia que le estoy diciendo, ¿no? Y ahí me dice totalmente qué es lo que debo hacer. ¿Sí? ¿Qué material le voy a dar o qué le voy a pedir? ¿Qué técnica voy a utilizar antes de la lectura? Le voy a, de repente, que le sea en información. Durante la lectura, que hagan, para, que hagan, perdón, este, análisis, que hagan subrayar, etcétera, que lean mentalmente, y como salida, que ya, después de la lectura, un parafraseo, por ejemplo, una síntesis, listo. Esos son los momentos didácticos. Todos lo tienen, todas las áreas. Y esto que les digo, colegas, es importantísimo. Yo he encontrado, en las supervisiones, que se ha hecho otra vez, tuve la oportunidad de encontrar varios colegas, que seguían haciendo su clase del tiempo, de ese tiempo, otra hora. Y solamente era cambiarle la fecha, el nombre, y estas sesiones yo las he visto, no sé, en internet. Por ahí los he visto, ¿no? Y realmente, disculpen con el término que les voy a decir, una pobreza total, en cuanto a planificación. Así no se hace, por eso que la educación, de repente hay muchos problemas. Y nosotros, de repente, los que realmente trabajamos de vocación, no nos merecemos. Es más, nuestros estudiantes no se merecen eso. Debemos entender que estamos en una nueva era, que tenemos un currículo nacional de educación básica, que fue aprobado hace cinco años, en el 2016, que se ha ido modernizando, hay algunas incoherencias de repente, pero son muy pequeñísimas, se ha enriquecido, ya se ha sistematizado, inclusive los desempeños, donde usted solamente tiene que precisarlos. Entonces, realmente se ha avanzado. Entonces, esos procesos didácticos, síganlo, colegas, los pido. El proceso didáctico, es lo que te dice, qué es lo que debes hacer, paso por paso, paso por paso. Igualito en la resolución de problemas de matemática, creo que son seis pasos. El enfoque de resolución tiene seis pasos, ese proceso. Y esos procesos didácticos están, desde que se involucra en el problema, hasta la comprobación del problema. En la realidad, tiene los seis pasos, y usted lo sigue. Apropiadamente, utilizando técnicas y estrategias, porque ahí van las técnicas y estrategias. Le va a salir una sesión excelente, mi colega. Háganlo, háganlo por el bienestar de ustedes, para sentirse satisfechos que lo han hecho, con sus propias manos, equivocándose o no, tropezándose o no, pero lo han hecho. Listo. Ahí terminaría, los tres planes curriculares, de largo alcance, S.A., profesión curricular anual. Detalladamente, lo hemos hecho brevemente. Segundo, unidad didáctica, unidad de aprendizaje. El proyecto, lo voy a dejar ahí, porque el proyecto va a formar parte, justamente de las sedas, y luego las de corto, de corto plazo, que es las sesiones de aprendizaje, ¿no? También tiene componentes, también tiene elementos, el título. Ahora con el título. Esto, no sé si ya lo conocen, no sé si lo he tratado anteriormente. Los títulos te permite hacer bajo tres formas en estos momentos. ¿Sí? Tres formas diferentes. Uno, con el que ya conocemos, donde involucramos a todos, en tercera persona plural, elaboramos normas, nuestra norma de convivencia, comprobamos el agua potable de mi pueblo, desarrollamos actividad, no sé, psicomotrisis en inicial, títulos de sesiones de aprendizaje, o también de, por favor, también de unidad de aprendizaje, y también va a ser lo mismo en EDA, ya, es parecido en EDA. Pero no solamente lo puede hacer así, colegio. También lo puede hacer en forma de pregunta, segunda forma de colocar títulos a nuestra sesión de aprendizaje y que en EDA se llama actividades de aprendizaje, ¿dónde están los propósitos de la competencia? ¿cuál es la segunda forma de colocar título, de nombrar a nuestra sesión o actividad de aprendizaje o EDAs, o también proyectos de aprendizaje o unidades de aprendizaje que hacíamos hasta el 2019? Y que de seguro lo vamos a seguir, sino que se han actualizado con las EDAs. Ya lo vamos a ver, ¿por qué las EDAs tienen mayor redundancia que las demás? Muy bien. Muy bien. Entonces, no solamente es también en una segunda forma, es a través de interrogantes, colegas. Es como cuando coloca usted una pregunta a una, a ver, digamos, en investigación, el problema, ¿no? El problema, el problema del, el problema de la investigación, de la tesis. Se puede decir, por ejemplo, este, puede ser, formulamos nuestra, a ver, son, son, a ver, a ver, cuán importantes son nuestras normas de convivencia, ¿no? ¿Por qué son importantes nuestras normas de convivencia? ¿No? ¿Ya? Así, en signos de interrogante. Es un título que le podemos dar similar al de elaboramos nuestras normas de convivencia. Si lo queremos adecuar al título que le he dado a ese, yo le podría, entonces, son importantes la elaboración, ¿no? ¿Cuál es la importancia de nombrar, ¿no? nuestras normas de convivencia, ¿no? De elaborar nuestro, perdón. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante elaborar nuestras normas de convivencia? Mire, ahí está el título. Título de sesión, título de actividad. Algunos también lo pueden llevar, si todo va a ser norma de convivencia, ¿lo puede llevar a dónde? Lo puede llevar al título de la unidad, ¿no? Como se llamaba antes, unidad de pensaje, o también a una EDA, ¿no? Pero de repente es muy pequeño el nombre e involucra otra cosa. Pero si las normas de convivencia van a ir acompañadas de soporte socioemocional, bien cabe, por unos cinco semanas, ¿no? Una EDA tiene duración cinco semanas, cuatro semanas, cinco, seis semanas. Muy bien, ahí tiene. ¿Y cuál es la tercera forma? ¿Cuál es la tercera forma de poder, este, poner el título a una actividad de pensaje, sesión de aprendizaje, una unidad? ¿Saben cómo? Con lo que nosotros hacíamos anteriormente. Sí, señores. Aunque le suene a, no sé, el profesor Bené, ¿qué pasa que está cambiando? Lea, año 2015, perdón, 2018, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes en Educación Secundaria. Léalo. Un texto muy bonito que está en Google. ¿Sí? Es más o menos el título. Mediación de los Aprendizajes y Evaluación Formativa, me parece. ¿Sí? Es un librito del Ministerio de Educación. Ahí léalo, casi entre la mitad hacia el último, la parte final, están ejemplos de áreas curriculares, están ejemplos de sesiones y unidades, ya, unidades con sus citaciones significativas. ¿Cuál es la tercera forma? Aunque parezca mentira, es colocar el nombre como lo hacíamos anteriormente. ¿Se acuerdan? la célula, y ese era el título, ¿verdad? Era el título. ¿No? ¿Por qué cambió? ¿Y por qué vuelve a lo mismo? Porque se han dado cuenta que en el fondo no cambia. miren, no cambia, y les voy a poner el título de, 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 ¿cómo lo llamamos antes? Y lo voy a revisar con ustedes y se han dado cuenta que el título no cambia, solamente los adornos, ¿ya? Se puede llamar también normas de convivencia. Ojo, normas de convivencia, así el título. Como lo hacíamos, la célula, el árbol, la sílaba, el sustantivo, la carta, ¿se acuerdan? Hemos sido, hemos sido, este, estudiantes y sabemos que así eran los títulos, ¿sí? Así fríos. Ahora van a decir, profesor, pero usted nos ha dicho que son iguales, ya pues. ¿Cuál es el primer título en forma de plural, tercera persona? ¿No? Elaboramos nuestra norma de convivencia. Normas de convivencia. ¿No? ¿Cuál es el segundo título? ¿Cuál es, no? Este, ¿Es importante elaborar nuestra norma de convivencia? ¿En interrogación? ¿Ah? ¿Cuál es la palabra ahí? Norma de convivencia. Y tercera, norma de convivencia. Aunque le parezca mentira, así se puede titular una sesión, una unidad, inclusive una edad. ¿Sí? Una, eh, experiencia de aprendizaje. Muy bien. Hasta ahí, quiero terminar esta parte para continuar ya con las experiencias mismas de aprendizaje. Muy bien. Las, he denominado orientaciones para elaborar las experiencias de aprendizaje. Las famosas EDA. ¿Sí? El propósito es orientar para elaborar experiencias, EDAS, en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica. y que para mí y para muchos es muy interesante. Cuando uno quiere ser crítico con el minero, hay que ser crítico con el minero. Pero cuando uno, hay que también ser crítico, crítico reflexivo. En la pandemia teníamos muchos problemas y los problemas eran coyunturales y no era posible que cada área trabaje por su lado, por ejemplo, en secundaria. Que se aborde de un proyecto grande por eso la experiencia de aprendizaje, aunque lo nieguen muchos, tiene una similitud con lo que es un proyecto de aprendizaje, ¿no? De las unidades de acuerdos didácticas, los proyectos son más precisados, abarcan mucho más y en este caso un conjunto de áreas que el ministerio la quería denominar áreas integradas, áreas no integradas, no me parece que si estamos hablando pues de inclusividad, no podemos hablar de exclusividad solamente para comunicación. Yo soy de ciencia y tecnología, mal no me vendría, ¿no? Decir áreas áreas integradas a matemática, comunicación, ciencia y tecnología, desarrollo personal, ciudadana y cívica, ciencia social, educación física, por favor. Y las otras, las pobrecitas, educación religiosa, arte y cultura, llámese inglés, educación para el trabajo, ¿qué con ellas? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué? ¿Desaparecieron? Así no más de la nada, hay que darle más importancia, se llama integración de áreas porque son las que de alguna manera intervienen en el EBITDA. Muchos me han preguntado, profesor, ¿por qué han dejado de lado? No, no, es que áreas integradas se dice así porque son las áreas que están comprometidas con las edas, ¿no? O sea, si yo, son las que apuntan a esa área, ¿no? Y dentro de ellas hay una que resalta por encima de todo, que generalmente el ministerio ha creado conveniente sentarse las bases sobre comunicación, sobre ciencias sociales, por la coyuntura. Eso quiere decir que todas las áreas tienen el mismo peso. El producto en sí es uno, pero cada área tiene un subproducto que apunta a ese uno, ¿sí? La, el conjunto de productos, digamos, semiproductos, arroja un producto total que debe ir necesariamente en la era, ¿sí? Yo he traído un proyectito, unos proyectos con formulario y todo, si quieren me lo solicitan, voy a dejar mi teléfono y yo se los voy a, pero los voy a compartir solamente el formato, cómo llenar, Cómo llenar, a partir de la era y también como proyecto, ¿sí? Como proyecto con la situación significativa, con el producto, las interrogantes que se deben plantear después de la, después de, de hacer la narrativa de la situación significativa. Muy bien, orientaciones, vamos a ver cuál es la planificación, justamente estamos acá. Las edas parten del Ministerio de Educación porque se sustentan en el enfoque que tiene el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿sí? Zavala, Solé, Perrenews, que es un francés, así como Macedo, tienen, son mencionados por el Currículo Nacional de Educación Básica porque todas ellas apuntan a los enfoques, ¿sí? A los enfoques. Los enfoques son aquellos en los cuales el Currículo Nacional en el Perú de Educación Básica están trabajando. del conjunto de modelos pedagógicos, de corrientes pedagógicas, de teorías pedagógicas, se han abocado solamente a esta. Por eso se llama enfoque. Es como cuando yo digo está el foco, prendo el foco y a ese foco me dirijo, ¿sí? A ese foco me dirijo. Por eso se llama enfoque de competencia. En este caso, el enfoque que estamos es el desarrollo de competencias. Voy brevemente a apagar mi cámara. Brevemente, ¿sí? Ahorita, un minutito. Bien. Yo he hecho la experiencia porque ahora he prendido el foco de mi sala. estoy en mi sala en un ricosito con mucho calor. Hace un calor inmenso, pero no tan inmenso como Loreto o como otras partes de ese tema. He prendido el foco. Si yo tengo muchas, muchas teorías, corrientes, pero yo miro, fijo, mire, estoy fijando en mi foco. Los demás focos están apagados. acá hay como cinco focos en mi sala, ¿sí? En mi sala. Entonces, yo he prendido uno que seguro está iluminando mi cara mejor que la anterior. Lo he hecho a propósito. Entonces, cuando yo miro al foco, me enfoco a ese foco, es porque ese foco va a irradiar todo mi cuerpo y es a lo que yo voy a estar supeditado a que direccione mis aprendizajes. Si tú vas al foco, dirígete al foco, pues eso dice enfoco. ¿No? Estoy, ¿no? He escuchado una persona que dice estoy enfocado en él, en esta investigación. Quiere decir que del total de investigaciones él ha cogido esta porque le compete, porque quiere. Estoy abocado y enfocado ahorita mismo al protocolo de bioseguridad de mi institución. ¿Qué está diciendo? Que habiendo tantas otras actividades, está dedicado simplemente a aquellas que son de bioseguridad que tienen que ver con la COVID-19 o la emergencia, porque se dan cuenta ese es el enfoque. Entonces, está enfocado en el aspecto socioformativo, o sea, aquel que forma a las personas o los individuos. Está enfocado en cuestión de ser crítico, el enfoque crítico. Que el estudiante no sea pasivo, que sea activo. Y cuando digo pasivo, como fue el anterior y que todavía decimos que ha cambiado, pero muchas veces no ha cambiado. El profesor sigue siendo el centro del aprendizaje y el estudiante solamente un merezcucha. Bueno, en estos momentos con ustedes más que todo porque, bueno, la pantalla, etcétera, ¿no? pero cuando es en una forma directa, face to face con los estudiantes, hay que dejarlo que participe, ¿sí? Y ahí, eso ya forma parte de... Y también solicitarles preguntas, interrogantes, ¿qué es lo que no han entendido? ¿Qué le parece interesante? ¿Cuál es su aporte? ¿No? La parte crítica es importante. Reflexivo también. El enfoque reflexivo lo recoge el Currículo Nacional de Educación Básica porque queremos que no sean son simples niños que digan a todos, sí, señor. ¿Sí? Eso no queremos. Queremos chicos que reflexionen sobre lo que están recibiendo y si esto es importante para ellos, ¿cómo lo están haciendo? Y ustedes, queridos colegas, reflexiones sobre lo que están haciendo y el enfoque formativo, ¿no? El enfoque formativo de la evaluación por competencia. Muy importante la evaluación formativa. O sea, desde que inicie el aprendizaje del niño, desde el 21 o 28 de marzo, usted le va a hacer un seguimiento, un monitoreo permanente de las actividades que está desarrollando y cuando envíe su producto, cuando le envíe las tareas, las evidencias, usted inmediatamente lo va a evaluar y lo va a retroalimentar señalando lo bueno que ha hecho, por qué lo ha hecho, señalando la competencia, capacidad y si se ha tenido dificultades, ha tenido problemas con el envío de las evidencias del producto, no es lo óptimo que usted ha deseado de acuerdo a los criterios de evaluación que usted mismo ha compartido con los estudiantes y que se les ha dado todas las herramientas para que desarrollen la evaluación, usted le permitirá señalar algunas, algunas, algunos tipos de retroalimentación de todas maneras yo recomiendo descriptiva señalar al estudiante qué dificultades tuvo y cómo es que debe enmendar eso, cómo que se trata, centrarlo en lo que está, de repente el estudiante está un poco desviado, muy genérico, entonces, un ejemplito, Juanita, se está hablando del tablero de valor posicional, estamos hablando de eso, Juanita, ¿se da cuenta? Juanita dice, ah, sí, a ver, revisa, y Juanita inteligentemente dice, ah, claro, me he equivocado, ¿se dan cuenta? ¿Quién dijo que se equivocó el profesor o Juanita? Juanita, la que va a decir me equivoqué, ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? Reconoce su error, enmienda su error y lo vuelve a enviar de video, esos queridos colegas, simple retroalimentación, así de simple, ¿no? devolver a usted, al estudiante, la evidencia que ha enviado para que lo mejore, eso lo hace a lo largo, por eso es formativo, no es condicionado a una calificación o nota, pero que al final, quieras o no, va a tener que llegar a ese punto, pero es porque el ministerio solicita, solicita también una evaluación sumativa, pero ese es al final, pues, ese es en cada término de periodo, pero tú ya le has ido, pues, retroalimentando a tu niño, pues, a tu estudiante, de tal manera que conforme te va enviando, tú vas viendo su avance y tú evalúas sus avances, no sus errores, sus errores han ido cambiando, se ha ido equivocando y ha ido cambiando, ha ido equivocando, ha ido cambiando y va mejorando, va mejorando, ¿cómo tú no lo vas a considerar un estudiante que ya pasó del B y ya está llegando a la A? ¿Acaso no es un criterio tuyo decir que ya avanzó? Es el profesional, el pedagogo verdadero que llega a eso, ¿no? A decir, mira, este estudiante estuvo acá avanzado, ¿no? en sí la evaluación te permite saber en el momento exacto en qué está, ¿está en el centro? ¿está avanzando? ¿está ya llegando a la meta? ¿o está demasiado atrás? ¿no? ¿está en B? ¿está en C? Uy, es un problema, tengo que ayudarlo más, ah, pasó a B, muy bien, pero falta de un poquito más, llegó a A, correcto, pero yo quiero algo más, muy bien, tiene que llegar al A, muy bien, ya llegó al A, pues, ¿por qué no puede llegar a la D? Y eso ya son palabras mayores, ¿se cuenta? Ahí están todos, y los enfoques lo permiten porque toda actividad y aprendizaje, como se le llame, proyecto, unidad de aprendizaje, lo que fuere, era lo que fuera, parte de situaciones significativas, es una orientación, las orientaciones son 10, se ha extraído 4, que son las más importantes, partir de situaciones significativas, ¿por qué? Porque tiene que partir del contexto, el estudiante tiene que plantearse en una situación retadora, de acuerdo a la problemática en el cual está interviniendo, y tiene que ser los aprendizajes que se logren ese potentes, recuerden, se habla de la potencialidad de los aprendizajes, ¿sí? Son potentes porque hacen que el estudiante se esfuerce, pero para ello, en la mañana le decía, en psicología, en una especialización también, que la motivación es un aspecto importante, ¿no? Si el estudiante no está motivado, el estudiante no va a querer hacer, no va a poner esfuerzo, el estudiante se ve a esforzar cuando ve que el objetivo alcanzar le va a ayudar y cuando las estrategias que usted utilice le va a ayudar a alcanzar su aprendizaje, si no, no, si no lo entiende el tema, si no le dan el tiempo justo para desarrollar, si no lo evalúas bien, entonces el estudiante no va a estar motivado, así de simple, si es más de lo mismo, si es tan simple que él no se esfuerza por nada y si es tan complejo que él no puede alcanzar la meta o el objetivo no vale, tiene que ser intermedio, tiene que ser mediado, a raíz de cómo avanza el estudiante uno va ascendiendo en la complejidad de los aprendizajes que uno, ¿no? La enseñanza que usted realiza, recuerden colegas, el aprender haciendo, se quiere que los alumnos hagan hacer procedimental una dimensión importante de la competencia, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, la competencia tiene tres dimensiones, áreas, factores, una de ellas es el aprender a ser o el saber a ser, el anterior que todos lo desarrollamos, el saber conocer y el tercero es el saber ser, o sea, se une la parte del conocimiento cognitivo, la parte del procedimental, el saber haciendo y la parte de actividad, el saber ser, pues esa es la competencia, ¿no? Por eso es complejo, por eso también se recoge el pensamiento sistémico y el pensamiento complejo que ayudan al enfoque por competencia. Otro aspecto importante que contempla el minero en las eras es generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Ese generar interés es la motivación de que les hablaba. Si el estudiante no tiene interés por aprender y no hay predisposición para ello, no va a haber condiciones para recibir los aprendizajes. Así es. El estudiante no va a aprender. Entonces, estén nosotros en que el estudiante se sienta motivado, predispuesto a aprender. Porque eso en el tiempo, queridos colegas, les va a ayudar a desarrollar la competencia 29. Recuérdenla, la competencia 29 es la autonomía, es lo que se quiere. Imagínense tener en mi aula de 20 estudiantes, 15 que desarrollen su pensamiento autónomo, pero excelente. ¿Cómo me va a ayudar? ¿Saben por qué? Porque ellos mismos van a desarrollar su propio autoaprendizaje. Porque basta que yo les dé una pequeña guía para que ellos enciende ese motor de la motivación y desarrollen por sí solos. Yo me voy a quedar con los que más tienen problemas. ¿Se dan cuenta? Y si todo el aula de mis 10, 15, este año vamos a tener 10 o 15 máximo por la disposición de la separación entre estudiante y estudiante por la disponibilidad de no estar juntos, igualmente me voy a sentir satisfecho. Porque que el estudiante llegue a desarrollar su propia autonomía. O sea, yo mismo voy a autoaprender. Entonces, mi profesor se va a sentir súper contento, va a avanzar más, me va a desarrollar más temas, me va a ir elevando el pensamiento complejo. Voy a llegar a eso, el pensamiento que habla de Edgar Morin, más allá de las estrellas, más allá de los planetas. Su pensamiento de Edgar Morin es ir más allá. ¿No? Por eso se llama pensamiento complejo. No es un pensamiento de que el estudiante dice, no, yo he querido que mis estudiantes sepan, a ver, historia, que mis estudiantes sepan, pues, cómo se tomó la ciudad de Cajamarca, por decirlo menos. O cómo Orellana llegó al río Amazonas, ¿sí? Cómo llegó al río Amazonas y que me hablen del tesoro perdido, encantado. Cómo conquistaron la selva, ¿no? Tal como yo le dije, entonces, me siento tranquilo, no. Eso no es, eso está en la literatura, eso está en la narrativa. Usted busca un clic, Orellana, descubrimiento del Amazonas, sale al toque. Información más de la que usted tiene, colega, usted se equivoca si piensa que así va a aprender su alumno. Eso está repitiendo lo que nosotros nos dieron como aprendizajes. Ese es el profesor otrora, ¿no? No estoy criticando a ese profesor. Tuvieron su época, muy bien, pero hay que renovarse, colega. La edad cronológica, la biológica no lo hace el pensamiento. El pensamiento siempre tiene que ser avanzador, innovador, creativo. No se quede anclado. ¿Por qué hay que quedarse anclado? El estudiante le va a buscar información al toque y le va a ganar a usted con la respuesta que usted quiere y mejorado todavía. ¿Sí? Hoy en día, pues, las redes sociales, el Google, hay información, pero por millones. No se trata de que el estudiante sepa cómo llegó Orellana. Eso está en los textos, ya. Lo que quiere el estudiante es cómo eso lo utiliza hoy. ¿De qué me sirve que Orellana llegara, conquistara, matara nativos, llegara, conquistara? Hablen del dorado, que es mitológico, que eso de repente es una leyenda. ¿De qué le sirve? ¿Qué? Como algo de lectura a cultura general. No, lo que quiero es que extraer de ahí la importancia del descubrimiento de la Amazonas, las ciudades que fueron descubriendo, la importancia que tiene en nuestro mapa actual, cómo se fueron desarrollando los pueblos a partir de la conquista de la Amazona, si es que fue conquista. ¿Se dan cuenta? Ponerlo en un plano al estudiante y quién, y cómo harías tú para representar esos mismos personajes, ¿sí? Acá, hoy actualmente, acá en Iquitos. A ver, dime tú, ese pensamiento complejo, eso es segunda rúbrica, segunda rúbrica, colegas, desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo, innovador, creativo. ¿Se dan cuenta? Cuando nos evalúen, porque nos van a evaluar, se quedaron en inicial, recuerden que estamos en constante evaluación. Eso es, la primera parte de la narrativa lo tienen ahí, sino que a partir de ello, cómo lo adecúo en mi contexto. Muy bien, querido estudiante, ¿qué nos deja, qué nos deja de importancia todo lo que se ha hablado sobre la conquista de la Amazona? ¿Qué nos deja? ¿Cuáles serían hoy en la actualidad esos personajes reemplazados por Orellana y los conquistadores de ese tío? ¿Quiénes son? ¿Qué papel estarían desempeñando hoy? ¿Y por qué fueron importantes? ¿Sí? Haga su, haga su, su análisis crítico. ¿Sí? ¿Qué de bueno trajo? ¿O trajo pobreza? ¿Debió ser mejor? ¿Que no conquiste la selva? ¿Que nunca se llegara a conocer el Amazon? A ver, que señalen eso. Ellos mismos, a partir de, en este caso, el caso del descubrimiento, descubrir la redundancia del río Amazonas. ¿Ah? Eso tiene que hacer, colega. El resto es narrativa. El resto está en los libros, está parafraseada. O sea, no podemos decirme, engañarnos. Sí, yo alcancé. Por eso es tan difícil hoy, desarrollar competencias, colega. No es algo sencillo. No es algo que, como en nuestro tiempo, nos daban a leer, y si te lo aprendes desde memoria, las fechas de la conquista, de descubrimiento de América, de los acontecimientos, ya, ya fue. Eso no, pues, colega. Ya sé, no caminemos con los ojos vendados. Yo siempre soy crítico en ese aspecto. Ándate a que, anda que tu estudiante salga a trabajar y si la van a preguntar cuántos conquistaron, cuántos vinieron, cómo se llamaron los doce de la isla del gallo. No sea malo. Les va a servir como cultura general, pero les va a servir hoy en día. Les sirve, les servirá a usted. No les sirve, sino, ese acontecimiento, ¿qué significó? ¿Qué importancia y relevancia tiene para la situación actual? ¿Qué hubiera pasado si los doce del gallo no llegan ahí, si se van todos y nunca vinieron? ¿Qué haga? ¿Qué haga? Una historia de eso. ¿Qué invente? ¿Qué cree? ¿Qué hubiera pasado si los doce del gallo no hacen eso que se dice en la narrativa? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pero que al final y al cabo se regresaron, otros siguieron al Perú, otros se fueron a Panamá. Pregúntenles. Y los chicos los van a, ¿por qué el resto lo van a encontrar? Su información lo encuentran así, un dos por tres. ¿Sí? Un clic y encuentran información mejor la que usted tiene. Mejor que la que usted tiene. Estoy tan seguro de eso. Ustedes son hábiles. Sino que involucrarlo en el contexto de ese tiempo y la importancia y relevancia que tendría hoy. Ese es crítico. Ese es reflexivo. Porque van a reflexionar ese acontecimiento. Miren qué importante fue para lo que somos hoy. ¿Sí? Hoy. En nuestros tiempos nos daban a leer, a leer y teníamos que aprendérselo de memoria. Nuestro cerebro explotaba y cuando íbamos a la evaluación contestábamos pues nos sacamos 20. Claro, pues si tengo buena memoria, yo que tenía buena memoria, los 20 me llovían. Todo estaba acá. Pero no me permitieron eso de repente razonar por qué la importancia de ese acontecimiento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Y en un tiempo contextual, en el tiempo en que estamos, ¿quiénes serían esos personajes? ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo hubiéramos cambiado? ¿Ah? Lo sanciones y le colóquese. Sería lo más absurdo. Ese chiquito que lo ha pintado de color azul o rojo o lo ha pintado de color marrón el sol, ¿sí? Ese es el solcito que ha hecho. Siéntase por bien alabado. Pregúntele al estudiante. Hijito, Juancito, María, Carlito, Jorgito. ¿Y por qué, hijito, lo pintaste de color rojo? ¿Por qué le pintaste de color azul? ¿Ah? Ya me estoy mirando. Disculpen, colega, no lo hago por broma al idioma tan rico que es la forma dialéctica como hablan en la Amazonía. Les preguntáramos así. Van a ver la respuesta que van a encontrar. Las respuestas que van a encontrar son maravillosas los tíos. Son tan creativos y nosotros rompemos la creatividad con ellos. Queremos que el sol sea amarillo y ¿quién les ha dicho que el sol es de color amarillo? ¿Quién les ha dicho? ¿Quién les ha dicho? ¿No? Que el agua sea de color celeste azul. ¿Quién les ha dicho que el agua pura es de color celeste azul? Que el cerro necesariamente es de color marrón. Vaya a la selva va a encontrar que los cerros son verdes. ¿Ah? ¿Se imaginan ustedes? Si el chico dibuja una vaca con una vaca una vaca con 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 de repente sin rabito pregúntale ¿Por qué lo dibujó sin rabito, sin cola? ¿No? O con un ojo. ¿Por qué? ¿A qué se debió? Pregunte usted. No sancione que no te he enseñado que no has visto el sol es amarillo ¿Cómo me pones de rojo? Dios mío. Ese profesor ustedes no lo son. Estoy seguro que ustedes no lo son. ¿Sí? Y no quiero porque voy a demorarme de vaciado yo cuando me embrollo acá no sé no me sacan pero es que ya debemos hablar bueno hablemos ahora sí. Miren acá hay que criticar está bien las edas ¿no? Pero que no nos digan que es no nos vendan que es producto propio y además ustedes saben que no. Aquí es de educar Chile y van a ver qué diferencia hay con nuestras edas del Perú ¿Sí? El ministerio debe ser más honesto y decir bueno sí hemos traído lo importante que Chile han desarrollado y nos parece interesante lo traemos al Perú como ejemplo ¿no? Esto es de educar Chile y cómo enfocan ellos y van a ver si hay diferencias con el Perú. Bienvenidos al canal SOS Docente no te olvides de darle me gusta suscribirte compartir y darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones En este video vamos a comenzar a tratar sobre las orientaciones generales para la diversificación y acompañamiento de la experiencia de aprendizaje Vamos a ir tratando punto por punto de estas orientaciones Comenzaremos con la estructura de la experiencia de aprendizaje Posteriormente hablaremos sobre la diversificación de esta experiencia y la ruta de acompañamiento de aprendizaje como tercer punto Como primer punto a tratar vamos a ver la estructura de la experiencia de aprendizaje Un primer elemento importante es la situación significativa el contexto las necesidades e intereses de los estudiantes y por lo tanto un reto De la mano a esto va el enfoque transversal que va a ayudarnos a entender los propósitos de aprendizaje es decir las competencias y se relaciona muy de cerca a las producciones o actuaciones de los estudiantes los criterios de evaluación o instrumentos de evaluación y la secuencia de actividades sugeridas si nos damos cuenta hay una constante movilidad entre cada uno de los elementos para comprender a esta experiencia de aprendizaje y por lo tanto su diseño puede comenzar desde alguno de estos puntos La experiencia de aprendizaje es el conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a afrontar una situación o problema complejo no solamente es una tarea no es una actividad sino es algo que lleva al estudiante a enfrentar una situación como puede ser una investigación una ponencia un trabajo de campo el diseño de un experimento La experiencia de aprendizaje se desarrolla en etapas sucesivas por lo tanto se extiende a varias sesiones las actividades se interconectan y pueden variar de orden de acuerdo a lo que se planifique colegiadamente En ese sentido el orden sugerido por la plataforma puede variar de acuerdo a lo que se determina en cada institución Las experiencias de aprendizaje son potentes porque desarrollan el pensamiento complejo y sistémico en el estudiante Son consistentes y coherentes entre sí deben tener interdependencia y además una secuencia lógica Deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados y si es posible realizarse en dichos contextos Es planificada intencionalmente por los docentes pero también puede ser acordada con los estudiantes Pueden plantear de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío Nos damos cuenta que una experiencia de aprendizaje es flexible además que exige una alta demanda cognitiva Por ejemplo podríamos pensar en las tareas auténticas como un elemento para poder diseñar las experiencias de aprendizaje Para poder desarrollar una experiencia de aprendizaje exitosa lo primero que tenemos que diseñar es nuestra matriz de evaluación teniendo en cuenta las competencias los criterios de evaluación el producto los productos y los instrumentos de evaluación En este video vamos a compartir en la descripción un formato para poder elaborar esta matriz de evaluación y también poder tener una visión amplia globalizada de la experiencia de aprendizaje como vemos en esta imagen una situación significativa un reto el propósito de la experiencia que vienen a ser las competencias el producto y los tramos o actividades para llevar a cabo este producto En los siguientes videos vamos a seguir adentrándonos en estas orientaciones generales para poder diversificar y hacer un acompañamiento cercano a nuestros estudiantes en las experiencias de aprendizaje Nos vemos Bien ahí tienen ustedes un video de Chile sobre la experiencia de aprendizaje y no es pues este nada novedoso y cambiante para el Perú son aquel conjunto de actividades en donde involucran a los estudiantes con experiencias simuladas o sea situaciones significativas simuladas o también de su contexto ¿Cuándo se dice que bueno la situación de contexto la entendemos porque está alrededor del estudiante esto es su entorno pero cuando dice ser simuladas está señalando a esa situación que si bien es cierto no lo tiene la comunidad o en el contexto donde está la escuelita el colegio o en el lugar donde usted trabaja querido colega es porque pero si tiene conocimiento que ha pasado en cierto lugar uno no puede traer a colación una situación significativa o plantearse un problema de aquello que no existe en su realidad o cercana a su realidad que existe en otro contexto muy lejano no es posible a ver se me ocurre pues a ver a ver me gusta siempre ser irme a los extremos me dice el profesor se va a los extremos pero la única manera de mostrar Popper ya lo decía no para encontrar la verdad hay que negar 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 y de la negación va a salir la verdad miren este a ver pues le planteo una situación significativa y digo que en la en las sabanas del áfrica en donde encontramos al tigre al león y sabana el estudiante va a decir que cosa es una sabana profesor discúlpeme sabana no es sabana y tigres y leones como lo vemos solamente en la televisión son contextos que no guardan que en algún momento lo van a conocer si pues culturalmente lo van a conocer en secundaria también se va a hablar de repente en espacios no ya mucho más macros europeos tanto de los animales y tanto de las cuestiones sociales etcétera guerras también no solamente el Perú pero primero interesa las guerras internas entonces algo así quiero dar a entender entonces a esa situación simulada que no hay pero que cerca hubo pero el estudiante tiene porque recuerden que lo importante es aquí que el estudiante participe en recuperación de saberes previos que recuerde algo y que le voy a sacar si estoy hablando de temas que ni siquiera por su mente han pasado y que no han visto en su vida es como hablarle de pues de Groenlandia de Alaska en qué momento hablan de un iglú un esquimán que es un esquimán que es el salmón no tendría sentido ¿verdad? por eso colega cuando se dice que la situación significativa es de un contexto simulado es aquello que es lo más cercano a su localidad o aquello que está por aparecer y que este el estudiante tiene conocimiento previo ¿no? de repente es una comunidad a ver se me ocurre no hay mucho carro no hay mucho movimiento y no hay semaforización pero el estudiante cuando va a la ciudad cercana si hay semaforización y puede haber accidentes entonces eso es una cuestión que yo lo puedo traer a colación porque es una acción simulada porque no hay en mi comunidad pequeñita pero semaforización es un problema de tránsito que hay en las ciudades y que el estudiante se puede trasladar en algún momento con su familia ¿se dan cuenta? a eso se le llama simulada creada y dice que tiene que ser con la participación del estudiante o también este del profesor ¿no? pero generalmente lo hacemos los profesores ¿por qué? una cuestión muy sencilla y que nos dificulta es que la planificación lo hacemos solos ¿no? y le damos al estudiante cuando él ingresa al colegio como lo va a ser el 21 o 28 probablemente en la mayoría de lugares ¿no? mi propuesta es que sea el 21 bueno ustedes quieren el 28 pero va a demorar hasta el 28 de diciembre eso ya lo había comentado ¿no? con los colegios que recién han ingresado ahora estas experiencias de aprendizaje que son actividades y que buscan que el estudiante se sitúe en una determinada reto o problema por resolver pero este problema tiene que ser un desafío total tiene que ser para que resuelva problemas ¿no? y que sus competencias a utilizar desarrolla aprendizajes potentes potentes no es cualquier problema ¿no? y que a lo largo ¿no? va a llevar un cierto número de periodo de semanas ¿no? se está planteando entre 5 o 6 semanas el Ministerio de Educación ya planteó 36 semanas y que ustedes lo pueden ubicar en bimestres o trimestres yo recomendaría para no estar tan peor periodos porque son los que ha diseñado el Ministerio y a veces deja mucho que desear que los estudiantes hagan un corto ¿no? y se desventúe todo ¿no? por el momento por la situación que estamos viviendo yo recomendaría por favor que lo hagan en el periodo del tiempo bimestral ¿sí? bimestral eso es lo que yo les pediría pero si no si quieren ser trimestral y distribuyen las 36 semanas excelente pueden ser 12 semanas cada cada experiencia bueno hay a ustedes cada uno es autónomo ¿correcto? yo solamente recomiendo ¿quién hace la planificación? pues el docente el profesor el guía el colaborador el que facilite el aprendizaje el mediador que puede ser de acuerdo con los estudiantes no, no es no hay tiempo no hay tiempo y si lo hubiera magnífico porque vamos a tener una semana pero esa semana es para los estudiantes no es para el profesor el profesor va a estar en trabajo colegiado esa semana intermedia va a haber siempre un corte en cada experiencia de aprendizaje que usted planifique de acuerdo a su cronograma los estudiantes pueden plantear las actividades para enfrentarles a ellos también pero lamentablemente las actividades las vamos a plantear nosotros seamos francos estamos en una pandemia y eso nos obliga pero lo interesante sea que los chicos participen activamente en ese conjunto de acciones por no repetir actividades y son potentes las actividades siempre y cuando vuelvo a repetir hay exigencia sea un desafío un reto importante no cualquier cosita no cualquier cosa porque obedece al pensamiento complejo y sistémico creo que se ha dado ejemplos de Orellana ejemplos de guiones claros no nos interesa aquí la historia de cómo llegó el español a conquistar nuestra estimada río Amazonas y todos los pueblos que conquistaron a través del río Amazonas lo que nos interesa es cómo ese contexto lo ubico en el contexto del siglo 21 y digo cuán importante fue fue relevante o no cuánto ha cambiado ahí acá trajo más atraso adelanto fue importante que las lenguas nativas se combinaran con el español haya el sincretismo religioso que puedo rescatar de ello en cuánto contribuyó ¿no? en todos los aspectos religión ubicará pues bien hay el sincretismo religioso hay cuestiones que trajo el cristianismo y también situaciones que el mismo que el mismo entorno de ese tiempo y confluyeron de tal manera que eso se 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 conformó digamos amalgamó y tenemos esas ahora esas experiencias religiosas en la selva ¿no? diferentes eso podía ser por un lado en eso traerlo a colación eso eso es lo que desarrolla el pensamiento complejo y sistémico no es algo tan sencillo ¿ya? no solamente es que aprendan y punto ahí estaríamos solamente en que conozca conozca y conozca nosotros al menos que conozca que haga que desarrolle que plantee situaciones de solución etcétera que sean coherentes señala la experiencia de la experiencia claro coherentes con la situación que está resolviendo que sean consistentes que puedan en el tiempo tener solución no que sean ambiguos y que tengan interdependencia entre sí el carácter interdependiente significa que los estudiantes tienen que tienen que formar cuando su grupo de trabajo tiene que formar el mediante el trabajo o el aprendizaje cooperativo ¿ya? el aprendizaje cooperativo es muy diferente del aprendizaje colaborativo ojo ¿eh? en la mañana les decía eso en psicología del aprendizaje y les decía cuán importante es que el estudiante no solamente colabore sino además haga que lo que la aporta sea tan sea tan importante que beneficia a todos porque el carácter del la característica el punto importante del trabajo cooperativo o aprendizaje cooperativo es aquel que señala que hay una interdependencia entre todos los que forman el equipo ¿sí? ¿por qué? porque todos dan lo máximo porque todo lo que dan se benefician todos y si dan menos se perjudican todos no es igual el trabajo colaborativo que sí es importante porque el trabajo colaborativo como su nombre lo dice colaboro con lo que tiene el estudiante es mi colaboración no me pueden decir que no colabore ¿se dan cuenta? ¿no? en vez de yo en forma de zona de burla ¿no? ¿colabora? ¿con cuánto colaboras? ¿con tanto? no, no el cooperativo dice todos tienen que dar esto muy bien todos todos y todos lo hacen ¿no? y si dan menos pues todos todos nos perjudicamos todos todos esa es la interdependencia de la formación de grupos de trabajo cuando son aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo ambos van de la mano pero el cooperativo yo recomiendo ¿sí? porque además hay una secuencia lógica entre lo que el estudiante hace son que sean auténticas y yo prefiero que sean auténticas hay tanta problemática mi estimado colega que no se necesita que se simulen que se teatrilice que se dramaticen de otra realidad hay tantos problemas en la propia comunidad que estoy seguro que les va a faltar este temas por abordar estoy seguro ¿no? pero si no fuera ya dije por qué son simulados también y cómo se deben hacer y por qué ahí están los criterios ¿no? ¿qué exigen para que una experiencia aprendizaje permita desarrollar competencias? bueno que los recursos que utiliza la competencia estén en completo movimiento como decían ¿de acuerdo? en el video ¿sí? de educar Chile ¿sí? que también ha habido Aprendo en Casa por si acaso no es que Aprendo en Casa es el Perú si hubiera sido el Perú hubiera sido una bomba en el mundo ¿no? eso traen de varios países y allá se llama Educar ¿no? aquí se llama Minedo ahí es Educar Chile es un programa educativo que estuvo a cargo de Aprendo en Casa en Chile año 20 y el 21 lo mejoraron ¿no? este los criterios son diversos o sea permite que los estudiantes finalmente logren su autonomía pero va a depender mucho de lo que nosotros hagamos colega vuelvo a lo mismo ¿cómo desarrollo la gestión autónoma de los aprendizajes? ¿cómo? cuando yo le doy la capacidad al estudiante de poder reflexionar hacer criticidad que sea crítico y reflexivo de lo que le estoy dando de cómo cómo lo estoy evaluando que sea capaz de detectar sus propias dificultades que sea capaz de detectar sus propios errores el estudiante debe decir me equivoqué y esto lo tengo que volver a hacer no es el profesor el que le dice que se equivoqué el estudiante eso no recuerden que mientras más se equivoque mucho más rico va a ser que aprenda ¿no? el estudiante siempre se ve equivocado ¿sí? y en el equivoque que tenga va a mejorar porque va a estar constantemente ¿no? como si fuera un ensayo y error ¿no? recuerden Tomás Alva Edinson ¿no? el sabio de su tiempo recordado por muchos cinco mil veces intentó ¿no? este patentar su su experimento cinco mil veces intentó Tomás Alva Edinson de que su invento que había revolucionado para él fuera patentado no lo admitieron ninguno lo rechazaron en las cinco mil un veces que intentó lo aprobaron y es lo que es ahora Tomás Alva Edinson nosotros estoy seguro que al segundo tercer intento nos frustramos y ahí quedamos no esto no va más conmigo soy un fracasado no doy para más no señores en la insistencia siempre por eso digo el estudiante se puede confundir se puede equivocar pero eso que se equivocó el estudiante debe reconocerlo él pero usted le da las herramientas necesarias para que él llegue a ese entendimiento y diga profesor discúlpeme me equivoqué voy a mejorar cuando eso alcance con tu con tu estudiante entonces te sentirás contentísimo contentísima porque estás desarrollando la autonomía de tus chicos están volviendo a reconocer y que pueden ser capaces de aprender por si solo cuando llegues a ese competencia 29 desarrolla la autonomía te sentirás contento ¿sí? muy bien también facilita la evaluación formativa también ¿no? la situación o problema significativo es lo primero que presentamos y lo hacemos a través de desarrollo del pensamiento sistémico complejo no son cosas sencillas para resolver el conjunto de capacidades que tiene la competencia mientras más más capacidad sea más recursos que son las capacidades recuerden yo pueda reunir una competencia ser más competente en otras palabras o sea si yo en comunicación no solamente quiero que adecue también quiero que explique también quiero que infiera también quiero que valore también quiero que no sé etcétera que evalúe que valore etcétera entonces yo me voy a sentir contento pues muchas más capacidades está combinando mientras más capacidades y si a eso lo aúna una actitud responsable sabe desarrollar las cosas que ya es parte de los de los dimensiones de la competencia es un excelente estudiante por si acaso mientras más capacidad de desarrollo se es más competente pero si solamente quiero desarrollar una capacidad eso es en los inicios si lo puede hacer en los primeros estadios algunos dicen estadios la palabra es estadio del desarrollo que habla Jean Piaget señala que son menos complejos por supuesto son en la maduración biológica desde pequeños van poco a poco a medida que va desarrollándose biológicamente también va desarrollando la estructura mental dice Jean Piaget entonces de esa manera también se puede emplear las capacidades de las competencias cuando se va desarrollando se involucran más capacidades quiere decir que el estudiante está desarrollando competencias más potentes y eso forma parte del pensamiento complejo y sistémico y eso en algún momento a donde va a decantar en la gestión autónoma de los aprendizajes y si eso ayuda al estudiante a aprender a aprender entonces va a facilitar al docente que la evaluación que está desarrollando el estudiante realmente es una evaluación formativa el enfoque formativo de la evaluación muy importante ¿no? ahí donde se da la retroalimentación la evaluación retroalimentación el feedback ¿no? me envía yo lo envío yo le devuelvo ¿correcto? eso es importante muy bien hay una parte que dice que se deben tomar en cuenta el propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación recuerde que los propósitos van juntamente con la evaluación en otras palabras yo planifico y también estoy evaluando porque si yo planifico ya debo pensar que que producto me va a enviar el estudiante ¿sí? cuando uno planifica ya está pensando en qué evidencia le va a presentar el producto ¿no? eso ahí están los elementos la situación igualito que educar Chile el contexto ahí está la problemática la situación significativa que puede ser simulada o puede ser de interés pero eso sí tiene que ser potente tiene que ser retador el propósito que es lo que quiero lograr aquí describo los aprendizajes de la experiencia acá está en el propósito igual miren recuerden es parecidísimo al proyecto de aprendizaje es parecido a la unidad didáctica de la unidad de aprendizaje similar teníamos el propósito ¿se acuerdan? el propósito ¿qué guardar el propósito? pero sí cuadritos doble entrar competencia capacidad desempeño evidencia producto evaluación de evaluación ¿se acuerdan o no? es lo mismo que ha cambiado nada es lo mismo sino que en un contexto mucho más integrador mucho más integrador porque acá si es secundario es importantísimo porque acá se rescata que las áreas no trabajen por separado aunque colegiadamente lo pueden hacer a través de un problema pero como las áreas están desintegradas cada uno tiene un producto diferente ¿se acuerdan? ¿no? nunca nos pusimos de acuerdo hasta el 2019 y eso rescato lo importante que es la EDA o sea experiencia aprendizaje EDA así llamémoslo para no estar repitiendo las EDA lo más importante es que reúnen un conjunto de áreas y todas trabajan con un solo propósito a resolver un solo problema pero que cada área tiene su subproducto recuérdenlo a través de sus actividades pensar que se va a llegar a un producto pero ese suma de producto de las áreas que se integren en las sedas repito aquellos subproductos de las actividades o sea las sesiones que uno hacía ¿se acuerdan? el conjunto de sesiones que te daba la unidad ¿correcto? el conjunto de actividades que te va a dar la experiencia de aprendizaje pregunta ¿es o no es igual a nuestra planificación del año 2019? igualito igual no hay nada sino que ¿dónde está lo sustancioso? ¿dónde está lo importante? es que ahí tenemos al producto integrador y a las producciones y actuaciones de cada una de las áreas ¿no? el producto va a ser uno solo a lo que apunta la experiencia de aprendizaje pero cada área en sus actividades va a desarrollar subproductos que esos subproductos apuntan al producto general ¿correcto? y son un conjunto de áreas y es en en secundaria es un conjunto de áreas pero yo no quiero llamarlo a áreas y muchos me han preguntado ¿por qué algunas áreas integradas y por otras áreas no integradas? lógico porque de repente son muchas pero propóngase el reto de trabajar con la mayoría de ellos y se llaman integradas no están insultando a nadie simplemente se llaman integradas porque son las áreas que están trabajando justamente con la experiencia ¿qué otro nombre podrían tener? áreas integradas o integración de áreas ya pues llámenles como sea el nombre es lo de menos la cuestión es que no se entienda que están trabajando no, no ¿no? a eso se refiere áreas integradas integración de áreas lo mismo entonces son aquellas que están comprometidas con la experiencia ¿qué son las sesiones? sí son las actividades las que van a dar finalmente el producto general ¿no? suma de productos muy bien ahí está el flujo el trabajo colegial bueno el trabajo colegial se hacía cuando era aprende en casa ¿correcto? ahora usted lo va a hacer en esta planificación seguro ¿no? y sería importante que en esas semanas también se supone que van a terminar las experiencias de aprendizaje y se van a reunir la semana y en la semana se va a trabajar la experiencia que viene pero ya no vamos a hacer con las experiencias que nos da Aprendo en Casa pues ya no pues ya no nos pasemos ya nosotros tenemos nuestras propias nuestras propias problemáticas podemos trabajar nuestros propios bloques de problemas al final yo le voy a hacer una propuesta no sé si son cinco o seis que he traído en la diapositiva para que ustedes más o menos seguíen ¿no? el diseño ya eso es los mismos pasos que se tenía en el trabajo colegiado ¿se acuerdan? recordábamos el año pasado ahí está el diseño las actividades el propósito producto integrador y la producción de procesos cuando habla del producto integrador son todas las que las áreas producen ¿sí? parte del proceso de las actuaciones o sea cuando habla de producciones se va refiriendo a esos productos pequeños que cada área puede tener por su lado pero que el producto integrador es uno solo uno solo colega ¿listo? muy bien ahí está y ahí tienen una matriz la experiencia de aprendizaje partimos ¿de dónde? de las necesidades de los estudiantes ¿no? ¿qué se analiza en el programación curricular en la nacional educación básica? los estándares de acuerdo al grado de acuerdo al nivel de acuerdo a nivel o de acuerdo al grado de acuerdo a los desempeños o sea si yo estoy en grado miro desempeños si estoy en el ciclo o nivel de acuerdo al estándar miro que el estándar si estoy miro el estándar si estoy en el nivel ¿qué estándar me dice el nivel 3 primero y segundo grado de primaria el nivel 4 tercer y cuarto de primaria el nivel 5 quinto y sexto de primaria el nivel 6 primero y segundo grado de secundaria el nivel 7 tercero cuarto y quinto de secundaria el nivel 8 ya es el destacado entonces y en ese nivel los niveles se encuentran en el estándar para abordar los niveles para pasar de nivel pero cuando se trata de grado como lo hacemos propiamente lo hacemos se trabaja con los desempeños ¿sí? entonces nuestros estudiantes son evaluados necesariamente con los desempeños que se transforman en criterios de evaluación y que tiene mucha importancia la sed a los criterios de evaluación muchos me preguntaron que qué diferencia hay entre criterios y desempeños son los mismos desempeños pero no voy a cogerlo todo los desempeños generalmente son muchos de repente tengo en mi propósito tengo unos 5 o 6 desempeños yo solamente me centro en dos esos dos los convierten en qué en criterios de evaluación porque creo que a través de ellos yo voy a lograr lo que deseo voy a lograr aprendizaje significativo muy bien la caracterización los alcances la planificación anual eso va a estar en la planificación anual que va a bajar a las experiencias de aprendizaje ahí les he traído regreso a las aulas el contexto y las situaciones que se pueden dar si es una propuesta pequeñita el contexto regreso a las aulas luego de la COVID-19 eso puede ser real si señores estamos regresando a las aulas esa mi propuesta no es descabellada qué situaciones podemos plantear situaciones que se conviertan en actividades situaciones que se conviertan en actividades bien la vacunación la importancia que tiene la vacunación sobre todo los niños porque ellos están en plena vacunación la segunda y tercera dosis me imagino que muchos creo les falta todavía la primera dosis y la segunda está muy baja ojalá aumente en estas semanas el soporte socioemocional de cajón si eso no va a haber prácticamente no está regresando a las aulas tiene que haber actividades con relación al soporte socioemocional los protocolos de bioseguridad es otro ahora con las elecciones regionales y municipales es otro temite el contexto es otro temite y saben por qué porque justamente este año son las elecciones regionales y municipales me parece que es en noviembre no sé entonces podemos tocar la propaganda de acuerdo al lugar las preferencias de mi familia por el partido la responsabilidad para participar la democracia tantos títulos son situaciones que puedo convertirlas en actividades temporadas de las lluvias heladas en la zona andina o en la zona de la selva sobre todo se han presentado heladas algo increíble pero si eso fenómeno se da puede tratarse y ahí está ahí están los temas sugeridos el contexto en plena digamos de regreso y de retorno a la sala se realiza una descripción de la situación tal como lo decía aprendo en casa cuáles son los alcances ya sabemos que debe ser simulada o puede ser reales se plantea el propósito el producto integrador las producciones que son algo así como subproducto del producto general los enfoques igualito que las unidades igualito las entidades también tienen su enfoque el enfoque donde la encontramos generalmente en el título colegas y si usted va al propósito ahí está clavadito clavadito está cuál es el enfoque se dice por ejemplo analizar y fundamentar la propuesta reapertura del negocio considerando nuevas estrategias de decisión a las prohibiciones que generen ganancias a la familia puede ser el enfoque inclusive también puede ser el enfoque de derechos el enfoque de derechos es muy importante aquí yo podría tratarlo eso para salir del título o de la descripción del propósito cinco paso cinco los criterios ya le dije los criterios son los mismos desempeños que uno puede seleccionar y a partir de ellos se transforman en criterios correcto en criterios no tiene por qué andar mucho no alguien me dijo no que en la UGEL me han dicho que por qué los desempeños son igual que los criterios no es que no son cuando a usted le dicen que es igual de repente le están diciendo si ha puesto cinco criterios perdón cinco desempeños en su propósito arriba al inicio usted los cinco los va a tomar no se pasa el curso no 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 deben ser dos o tres y usted es la única persona que puede darle sentido que con esos dos basta y eso es lo que usted pretende que el estudiante alcance el producto de la evidencia porque a través de ellos el resto es solamente para sostener a esos dos principales no todos los voy a tomar no si no ahí se parecería copia y pega si es seleccionar no más ya están enriquecidos por supuesto y eso se transforma en mis criterios de evaluación listo muy bien paso seis las actividades las sesiones no ahí está la sesión no y tiene el título recuperando el negocio familiar ese es el nombre de mi de mi edad y las actividades para esta edad están depende de cada apuntando recogemos información de precios y costos donde será matemática explicamos ingresos diferentes de cosas matemática compresión del gasto para pedir ingreso a los plantos precios servicios puede ser también otra área y revisamos el plan de apertura de negocio familiar de repente puede ser personal social de pcc en secundaria dependiendo de cómo usted lo ubique en el contexto y ahí se van ubicando un esquema y ahí he puesto un ejemplo qué ejes o situaciones para elaborar esa experiencia del año 2022 se me ocurre plantear ahí he puesto cinco que el usuario puede tener por si acaso al final voy a dejar mi teléfono y si me lo solicita esto le alcanza me agrega en el whatsapp y yo le alcanzo inmediatamente la diapositiva que esto va a estar por supuesto en la grabación el día de mañana pero no es lo mismo en la grabación porque el material sí lo va a tener a su alcance y ahí está salud y retorno a las aulas ah pues ni hablar cómo no voy a tratar el salud y retorno a las aulas ahí va a estar vía seguridad y todo la vacunación que le decía soporte socioemocional en la escuela y la familia tiene que ver pues dedicación a cómo vamos a hacer que nuestros estudiantes recuperen lo que fue el 19 es imposible pero vamos a tratar de ver las estrategias más adecuadas y tiene que darse durante todo el año yo planteo todo el año y tampoco vamos a tratar puro soporte sino cuando ya esté desarrollando unos minutos el antes o antes de que se vayan o en el momento de break de espacios que tienen ahí pues no va a haber kioscos por supuesto pero un espacio tengo que ubicarme para hablarles que se sigan cuidando que se protejan cuál es lo mejor etcétera no al menos para darle indicaciones generales seguridad ciudadana y comienzo en valor bueno aquí en la costa pues aquí este este la delincuencia pues este está por todos sitios ya no podemos ya vivimos atrincherados y me dicen que Iquitos tampoco Pucalpa está igual creo que en Nauta no sé si es igual o hay más paz ahí o de repente en Contamana porque son lugares más alejados pero igual la delincuencia está por todos sitios la seguridad ciudadana se ha vuelto inseguridad ciudadana la convivencia y la libertad seguimos apostando porque las personas todos tengan un mismo valor como personas como individuos de este mundo desarrollo y emprendimiento para la recogida cómo no va a haber el emprendimiento muchos hogares han perdido seres queridos que han trabajado que han dejado ya de aportar a la casa o porque han sido despedidos su trabajo los pequeños negocios son emprendimientos qué emprendimiento podemos tratar acá en la escuela en la escuelita qué emprendimiento podemos seguir puede ser la escuelita un soporte también con los padres familia por qué no hacer de repente pequeños negocios utilizando las áreas curriculares para que los padres familia se fortalezcan con su dinerito para apoyar a sus hijos por qué no hacer eso por qué no hacer eso ahí los dejo esas ideas generales como bloques como ejes así como sacó el ministerio 5 o 6 bien ahí la diversificación partiendo del diagnóstico ojo hablando del diagnóstico tiene que haber una evaluación diagnóstica y enfocada en todos los términos esa evaluación diagnóstica es muy importante para que los otros los profesores tengamos el inicio de la planificación pero yo les digo algo voy a continuar porque esto lo voy a terminar aquí yo les digo algo que no se olviden colegas no se olviden que en este retorno se va a trabajar teniendo en cuenta las características de los estudiantes no se olviden que estamos vamos a trabajar con estudiantes que tienen problemas ya y que nosotros mismos tenemos problemas estos espacios que tienen de planificación como nosotros estamos siendo en la institución donde me encuentro es este rescatar el soporte socioemocional estamos haciendo actividades lúdicas estamos haciendo juegos estamos desarrollando canciones reflexiones hay espacio también para hacer documentación hemos apoyado con el PI el PSI vamos a analizar el plan a no hay trabajo pero nos vamos dando cuenta de que los espacios para sin respetando ojo las normas de convivencia respetando los protocolos necesitamos también sacar todo eso que nos tenía ahí un poco como dicen los mexicanos achicopalabra y eso es lo que estamos haciendo recuerden colegas que estamos también nosotros volviendo no solamente que que vamos a hacer de soporte socioemocional con los estudiantes colegas con todo respeto que se merece si antes nosotros no lo hacemos con nosotros mismos qué ejemplo podemos para hacer para ellos si nosotros primero no nos recuperamos tenemos que recuperarnos nosotros tanto así que cuando llegue la época de estar con los estudiantes que va a ser pronto también digamos esa capacidad porque nosotros hemos sido fortalecidos ahora si nos toca fortalecer al estudiante recuerden que es un espíritu motivado motiva doble al que le sigue porque está motivado está con pilas como dicen los chicos voy a compartir con ustedes si me permite voy a dejar aquí de compartir esto algunos algunos documentos sobre lo que hemos hablado sobre todo experiencia de aprendizaje vamos a ver dónde está quiero yo desarrollarlo no sé si hasta aquí voy a ver si no me voy a salir porque a ver vamos a ver vamos a ver voy a sacarlo primero voy a cerrar de nuevo para ver si ya lo tengo ya porque esto si voy a compartir muy bien estoy compartiendo algunos formatos que les he traído queridos colegas a ustedes algunos formatos sobre el trabajo que van a desempeñar estos formatos los voy a alcanzar a ustedes porque no forman parte ya de del trabajo que he realizado agréguenme les voy a dar mi teléfono agréguenme y yo les voy a dar ese material si vamos a empezar a ver de dónde se parte todo todo se parte de una situación significativa verdad lo estoy desarrollando como proyecto que me parece más pertinente como proyecto lo voy a ampliar un poquito más tamaño vamos a ver aquí ahí para más o menos darle lectura pues Word Word no es como la diapositiva que la diapositiva lo puedo listo ahí está a ver a ver muy bien estos son los documentos que yo puedo compartir con ustedes y les voy a dar mi teléfono a la hora que termine para que ustedes lo vean ahí está una propuesta de título y la contextualización de la situación significativa yo he partido de un tema importante que en la selva no sé si aquí en la costa estoy ahorita si ustedes supieran estoy bañado en sudor conozco la realidad y sé que allá hay demasiado calor aparte no quería tener algo que ya de repente ya lo están trabajando seguro que si situación significativa va a partir de soporte socioemocional también lo hemos desarrollado en otros grupos va a tener algo diferente algo que le sirva para después porque me supongo que todos todos nosotros mismos en mi colegio estamos trabajando en soporte socioemocional y hemos partido de que la institución educativa los niños regresan después de dos años y que se encuentran desmotivados y que han tenido problemas de problemas de confinamiento estrés ansiedad y otros mal y eso ya es ya está tan raído porque todos lo van a tratar o sea no es algo novedoso decir que lo es sería realmente ser no comprensivo con usted sino que yo les quiero decir por qué porque voy a ampliar el número de letras si el número de letras listo el tamaño de letras mejor dicho muy bien y enfocados en que hace mucho calor como el que estoy acá teniendo estoy al lado de mi ventana imagínese cómo se trasluce el calor se filtra no entonces como hay mucho calor produce problemas recuerden produce insolaciones las ciudades no pueden trabajar bien no pueden estudiar y eso es bueno las selvas se puede decir pues que es algo propio pero usted tiene ese tema que trae nosotros lo tenemos todos los días pero yo lo quiero traer para que ustedes lo puedan contextualizar lo puedan adecuar con otro tema pues en las heladas también qué es lo que quiere decir para contextualizar hay que ubicarnos yo lo ubico en la comunidad y en la institución educativa yo no aquí no traigo un nombre propio cómo se hace una contextualización para una EDA para una EDA partiendo de la comunidad puede ser también de la IEN que estoy hablando en general les voy a dar lectura a lo que he traído pero esto lo he preparado en la tarde las dos de la tarde más o menos nuestra comunidad sufre en la mayor parte del año de inmensas olas de calor provocando insolaciones que perjudican el normal desordenamiento donde desarrolle las actividades escolares en la sauna nuestra IE y ahí si usted coloca número nombre lugar etcétera ¿no? y continúa entonces aquí lo voy a dejar como esté en Word yo lo puedo trabajar ¿no? ahí para llenar sufre estas manifestaciones de color intensa que ha desencadenado diversas manifestaciones en el organismo tales como sudoración intensa resequedad en la boca generando que el cuerpo elimine agua y no se reponga de forma de vida afectando la hidratación recuerden que la hidratación cuando se hidrata elimina mucha o yo estoy eliminando ahorita cantidad o voy a tener que recuperarme la boca ya está aparte de que estoy comunicándome con usted mi boca ya está reseca o sea lo que está aquí estoy describiéndome yo mismo disculpe ¿no? hay una resequedad tremenda en la boca las palabras no se articulan hay problemas también ya entre entre la misma lengua y la parte de los palatinos acá se siente como un riñón porque me estoy esforzando más porque recuerde que la ensalivación te permite articular las palabras por si acaso una boca seca no te permite hablar mucho ya sé con esfuerzo ojo son cositas que de repente no ponemos atención por eso que aquel que está frente yo no tengo ni agua no me he puesto no hay nadie en mi casa no siempre estamos tomando agüita ¿verdad? ¿han visto por qué toman agüita? por esto que les digo bueno entonces generando que el cuerpo elimine agua y se reponga en forma de vida afectando la lengua frente a esta situación dicen ustedes surge la necesidad de mejorar la hidratación en nuestro cuerpo para cuidar y mejorar nuestra salud y acá vienen las preguntas del contexto ¿sí? hay que hacer preguntas y esas preguntas nos van a llevar después ¿sí? nos van a llevar después a la situación ¿no? y a la hazaña y al desarrollo de actividades o también proyectos ¿por qué es importante mantener nuestro cuerpo hidratado? una buena pregunta ¿no? ¿por qué es importante ¿no? eso sería contestar a esa pregunta nos puede llevar a una situación ¿no? a una actividad ¿correcto? a una sesión ¿qué recomendaciones podemos hablar por una hidratación saludable? ¿de qué manera podemos utilizar la matemática que una adecuada toma decisiones en el desarrollo de una actividad ella está hablando de una área ¿qué recomendaciones podemos hablar con una hidratación posible? puede ser para DPSC ¿por qué es importante mantener nuestro cuerpo hidratado? ¿qué área podría ser? si alguien me contesta ¿por qué es importante mantener nuestro cuerpo hidratado? ¿qué área lo podría tomar? miren sea matemática perdón sea inicial sea secundaria sea primaria ¿cuál área sería? ¿alguien me puede responder de la de la sala? a ver si alguien alguien me puede responder brevemente participe estoy haciendo preguntas de la situación significativa arriba he contextualizado he hecho la narrativa del problema es porque hay mucho calor ¿no? produce resequedad causas y luego me planteo las preguntas porque luego para responderme veré qué títulos voy a buscar a ver por qué es importante mantener nuestro cuerpo hidratado a qué área podría desarrollarla a ver por qué estas preguntas de alguna manera van a llevar a una o varias áreas si alguien me contesta en la sala abra su audio y me dice profesor Venegas el área que yo desarrollé es tal ¿a cuál apuntaría? y yo podría hacer un proyecto más adelante a ver ¿por qué es importante mantener nuestro cuerpo hidratado? recuerden que los nombres de una sesión actividad pueden ser dados como preguntas también lo puedo llevar tal como está o si no le puedo poner un nombre ¿no? muy bien ¿qué área apunta? a ver colegas colaboren ¿sí? ya están abriendo su tecnología maestro ¡magnífico! ¡magnífico! diría la máscara con Jim Carrey ¡magnífico! gracias profesora ¿cómo es su nombre? ¿su nombre profesora? María Isabel muy bien María Isabel no te puedo ver porque estoy a pantalla amplia a ver aquí me envían CIT Matilde del Águila dice CIT correcto sí sí tecnología más adelante lo vamos a desarrollar no te preocupes ¿qué record me digo hasta donde avancemos un poquito ¿qué recomendaciones podemos elaborar para una hidratación saludable? a ver ¿qué área? primaria secundaria inicial váyanse al área que quieran ¿cuál sería? a ver ¿qué dice? ¿qué recomendaciones podemos elaborar para una hidratación saludable? es algo así como las normas de convivencia ¿qué área preferentemente para ella? a ver me dice ¿a qué área lo llevaría usted? que apunte este resuelve este problema de la hidratación a ver si es la misma profesora ni hablar lo felicitaría porque de repente ¿saben qué? yo entiendo que hay una cuestión de wifi de internet grande en la mañana yo he tenido varios participantes que salían y dificultaban porque tenía que agregarlo de nuevo salían y regresaban salían y regresaban y no era porque no estaban pendientes de la clase sino el problema era el wifi y el internet muy débil la señal y al abrir el audio hace que la banda de ancha aumente por ejemplo Héctor está saliendo y entrando a cada momento si me escucha Héctor le he vuelto a admitir porque él está saliendo y es problema de wifi por eso lo entiendo muy bien si no me pueden olvidar yo les podría decir a ver ¿están de acuerdo que sea personal social? a ver ¿qué me dicen? sería personal social y en secundaria podría ser desarrollo personal ciudadano y cívica ¿qué dicen? leo ¿qué recomendaciones podemos elaborar con una irritación saludable? esta situación significativa es palacera ¿qué actividad ¿qué área sería que desarrolle esta actividad? ¿están de acuerdo que sea de PCC personal social ¿qué me dicen? ¿qué dicen? dígame sí o no y por qué doctor dígame dígame le escucho buenas tardes sí en el caso de primaria considerando que yo soy de nivel primaria con el tema de recomendaciones lo consideraría personal social ¿no? porque en ello vamos a muy aparte de las recomendaciones a dar un punto agregado a la valoración del agua ¿no? en mi zona que soy de la de Pucalpa es un factor este es un factor que que incluye bastante el consumo del agua en cada momento ¿no? excelente te felicito vuelve a decir si no si no hay agua nos deshidratamos no tenemos fuerza y el agua es vida excelente y si este materialcito le sirve lo voy a alcanzar al final ahora ¿de qué manera podemos utilizar la matemática? ya no pues sería inoficiosa que yo haga la pregunta ¿no? ya la respuesta cae por sí sola es matemática ¿correcto? ya muy bien se agradece se agradece muy bien ya bueno ahí está pues con nombre propio ya ¿no? con nombre propio otra otra pregunta que te lleva a contextualizar qué actividad o qué área o sesión vas a realizar y en qué área dependiendo sea primaria secundaria inicial es esto vale para todos ¿qué texto podemos elaborar para difundir en nuestra comunidad los beneficios y la importancia de una buena hidratación en una actividad física? a ver ¿qué área apunta? aunque ya creo que ya 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 no es que adivinen ya saben todos qué área es pero ¿qué área sería? ¿qué área sería? cuando dice ¿qué texto podemos elaborar para difundir? me están contestando comunicación comunicación muy bien Anita muy bien Anita realmente te felicito muy bien Nuri claro comunicación porque hablando de texto todo María Matilde también no se quede atrás Ana Reate que está bien comunicación comunicación en verdad me hubiera gustado hacer la clase puro taller pero el problema ¿saben cuál es? es que a veces el tiempo se vuelve tan corto yo quería darles las otras partes esto lo voy a compartir voy a ver porque tengo un calendario también que proponerles y también un formatito que tengo ahí traído porque bien vale para su planificación me ayudan con la última parte a ver aquí sí aquí sí por favor ah no sí hasta se trata clarito pues no muy bien ojo a ver quiero que alguien de inicial me diga cuál de las cuatro áreas que tienen es la que apunta a esta pregunta y el resto también lo vas a ver participen todos pero me gustaría que una inicial me diga cuál área a ver cómo debe ser nuestra hidratación antes durante y después de la actividad física a ver quiero verlos acá a ver qué área apunta acá qué área serilla a ver ya están contestando a ver contesten me dice ahorita no sé si me están diciendo me dicen comunicación profe Jesús Angelito ¿ustedes creen que no sé no le digo que no a ver les leo de nuevo cómo debe ser nuestra hidratación antes durante y después de la actividad física ojo después de la actividad física qué área es a ver qué área es en los tres niveles pero me gustaría una profesora de inicial y me diga y diga este es el área educación física Matilde ya no sabía Matilde acá te descubrí eres de inicial ¿verdad? psicomotricidad psicomotricidad Nuri seguro que es de otro nivel si es educación física te felicito Matilde el Águila también psicomotricidad educación física esa es muy bien colegas qué bien que participen eso dice mucho de ustedes muy bien Matilde dice sí profesor es educación física y ahí quedan unos puntos suspensivos para que usted coloque otras preguntas y que puedan llevar a otra reflexión para que ustedes ubiquen su área si quieren ubicar miren recuerden que un truquito para hacer esto hay truquitos hay que ser franco yo cuando capacito así en vivo hago talleres así los hago trabajar llevo material ¿no? y les doy lo reparto ahora sí le digo ese es un taller verdadero ¿correcto? pues eso mil disculpas hay que a veces la señal se va están saliendo pues yo yo sé el problema que ustedes tienen gustaría que todos tengan su internet excelente pero no se puede a ver ¿cuál es el truquito? si usted quiere agregarle más áreas usted con el tema que tiene de la hidratación ¿sí? lo único que hace usted es ubicar el área y que le dé contexto por ejemplo si fuera educación religiosa a ver escúchenme si fuera educación religiosa y quisiera que participe en esta actividad o en esta en esta era ¿cuál sería la pregunta colegas? a ver si alguien me ayuda le en verdad que le doy un aplausote a ver ¿qué pregunta plantearía para involucrar al área de educación religiosa? a ver ¿cómo podría ser la preguntita? ¿no? no 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 yo sé que tienen problemas ¿cómo lo podría hacer? a ver teniendo en cuenta que nosotros de alguna manera somos cristianos ¿no? de alguna manera profesamos la religión cristiana que podría poner a ver alguien me pregunta a ver ¿podría poner a ver ensayar así? a ver a ver a ver ¿qué beneficios que tiene tiene el agua ¿no? para nuestra hidratación a ver estoy pensando ahorita nuestra hidratación a ver aquí podría agregarle se me ocurre como este el agua como creación divina para nuestra hidratación y el resto igualito antes durante el resto se copia y pega nada más y después de una o de la actividad física ya que no se traete para acá el internet la actividad física ¿sí? a ver física y lo cierro ¿no? ahí me parece que no es esto sí a veces para adivinando bien difícil a veces no encuentran pero ahí le voy a dar ¿qué beneficios tiene el agua? muy bien miren lo que le he puesto de repente es muy no sé ¿no? muy cacaseno como diría Vargas Dios ¿qué beneficios tiene el agua como creación divina para nuestra hidratación antes durante y después de la actividad física miren está un poquito cucufato de repente pues diga no profesor pero no yo quiero darle forma esto ya forma parte de ¿de qué área? educación religiosa ¿verdad? así yo le puedo dar cuerpo y forma esos son los truquitos ahí está acá está muy bien lo voy a lo voy a copiar Matilde no te enojas si me apropio de todo aquí Grata lo haya visto me voy a apropiar miren lo que ha escrito Matilde por favor estoy muy agradecida ¿cómo podemos cuidar el agua como creación de Dios para nuestra hidratación ya correctísimo te felicito Matilde le he copiado ahí miren no es difícil cómo podemos cuidar el agua como creación de Dios para nuestra hidratación diaria y ahí le podríamos agregar para seguir el orden ¿no? después durante después la actividad física es agregado ¿se dan cuenta? gracias Matilde gracias de verdad te agradezco bastante eres una excelente profesora muy bien acá creo que no quieren quedarse a estar gracias Matilde te agradezco excelente excelente profesora muy bien mire y ahí podemos agregar además va a depender mucho de cómo trabajen también colegiadamente ahí tiene y arriba yo le puedo dar el título ahí dice porque es importante mantener nuestro cuerpo hidratado le he puesto el título pero lo he puesto como propuesta y lo voy a dejar voy a copiar voy a a ver voy a voy a así ya le di fuerza ¿no? para que lo que propuesto Matilde esté también y le entregue a ustedes para aquellos que lo solicitan me lo solicitan por favor les doy mi número y ustedes me agregan nada más yo les doy inmediatamente si no puedo hoy por actividades porque tengo aquí otras actividades a partir de las 7 tengo reuniones y reuniones el día se me queda corto yo mañana temprano se lo estoy enviando por favorcito me esperan nada más yo les doy todo lo que esto y otros les voy a mostrar muy bien y ustedes pueden darle un título acá ¿no? como lo digo un título de una experiencia que puede ser con signo de preguntas o puede ser con nombre completo o puede ser también con la amos hemos elaboramos etcétera ya usted ya les he dicho cómo se puede nombrar o titular y nadie es en la mujer que le digan o sus superiores ¿no? pero ¿quién te ha dicho que acaso no sabes que deba ser en plural tercera persona? no, no ¿quién le ha dicho revisa usted el libro? revisa usted revise lo que el ministro está proponiendo ¿no? debemos ahí está Nuri lo ha rebotado de nuevo pobre Nuri está entrando y saliendo a cada momento entiendo que debe ser bien bien pero como le repito a los que están saliendo y entrando va a quedar la grabación para mañana temprano está colgada y aparte de eso les voy a dar el material muy bien ahí tienen ahora el producto veamos el producto que les hago como propuesta que ustedes deben colocar otro ¿sí? porque luego de las preguntas viene el producto el producto ¿no? hidratación adecuada antes, durante y después de la actividad física generalmente la producción nace ¿no? nace de lo que todos vamos a realizar hidratación ¿no? pero usted la producción que puede hacer como este es general usted puede hacer solamente hidratación adecuada ¿sí? basta yo puedo borrar esto y solamente queda hidratación adecuada o simplemente hidratación ¿no? luego de la actividad física antes usted solo puede amoldar puede darle un título largo, pequeño eso no interesa lo importante que el producto este producto es de todos como ustedes verán todos apuntan ¿por qué les he dicho que a todos deben colocarle lo mismo al final? como ustedes se darán cuenta todos de alguna manera apuntan a la actividad física la mayoría de ellos porque justamente el producto va a ser también acerca de hidratación ¿no? acá tengo propuesta de título de proyecto con el tema en referencia ¿saben qué es hidratación? o sea quedémonos como hidratación el resto ya veamos algunos títulos ciencia y tecnología ¿por qué es importante mantener nuestro cuerpo hidratado? desarrollo personal ciudadano y cívica elabora una propuesta de recomendación ¿se acuerdan que respondieron la pregunta? ¿se acuerdan personal social? esta es ya el proyecto o los títulos del proyecto también puede ser sesiones también por favor no se preocupe pueden ser proyectos o sesiones comunicación ¿se acuerdan? que ustedes acertaron con la pregunta esta es el título probable elaboramos una infografía sobre los beneficios de la hidratación de una actividad física matemática ¿se acuerdan también que ya estaba muy claro porque decía matemática? determinamos valores de relaciones de proporcionalidad directa con una adecuada toma de decisiones en desarrollo de la actividad física me parece que es la tercera la tercera la tercera competencia en matemática ahorita no me acuerdo bien resolvemos no sé qué pero es me parece la tercera ¿ya? y educación física me hidrato cuando hago ejercicio es una propuesta por si acaso arriba dice propuesta usted lo puede amoldar cambiar etc este productito le voy a dar a usted no se preocupe es uno de ellos voy brevemente porque ya el tiempo nos está ganando muy bien veamos veamos otro a ver a ver la experiencia de aprendizaje ah la calendarización miren la calendarización posible como se hace también va a quedar el formato ¿sí? ahí está la creación lunes marqués y acá en cada uno de estos se colocan los títulos acá miren ahí está el formato que es sencillo de hacer y les voy a dar el modelo ya con los que he leído yo de las propuestas dentro ya ahí está inclusive los días ¿no? puede ser mañana y tarde si hay dos turnos ya usted lo agrega nada más miren ahí está ¿no? inclusive ¿qué dice? el título ¿se acuerdan? de por qué es importante mantener nuestro cuerpo hidratado C y T ¿se acuerdan? que leyeron la interrogante y luego les he leído la propuesta del título el área C y T y la competencia está la competencia explica el mundo físico y está la evidencia listado de ideas de fuerza sobre la importancia de mantener hidratado nuestro cuerpo ahí está matemática el título que acabamos de leer el área matemática la competencia ahí está resuelve el problema de regularidad equivalencia y cambio evidencia propuestas ahí está la evidencia queridos colegas eso lo voy a entregar a ustedes para que lo tengan y ahí se puedan guiar el título de sesión elaborar una infografía ¿se acuerdan comunicación? no sino que aquí lo adivinen en parte una o dos porque se va a empezar a hacer dos tres clases ¿no? ¿no? de la física ¿no? muy bien comunicación competencia escribe diversos tipos de texto y evidencia es infografía claro si dice infografía la evidencia es infografía el jueves educación física profesor de educación física me hidrato cuando hago ejercicio a la educación física competencia asumo una vida saludable la evidencia que se hidrata teniendo en cuenta antes durante el ejercicio y por último un DPSC elaboramos una propuesta de la comienzo de la educación saludable ahí está la competencia el área y las evidencias como ustedes verán ya eso también se les va a brindar el formato en blanco y también el modelo ahora veamos ya la situación significativa ya lo vieron el modelo ¿qué más? a ver a ver veamos ahora sí la experiencia de aprendizaje la experiencia de aprendizaje en general el formatito ¿ya? este es que se elaboró desde el año pasado y lo vamos a seguir manteniendo en nuestro colegio ¿sí? ¿sí? los propongo a ustedes pueden cambiarlo ¿no? acá tenía nuestro escudo nuestra insignia al lado izquierdo la parte superior la experiencia el título los datos numeración de semana generalmente son cinco ¿qué áreas estaban involucradas? no se puede observar ¿no se puede observar? sí pero ¿lo estoy compartiendo o no? si lo ¿no lo están viendo? pregunta ¿no? ¿lo están viendo? no doctor no lo están viendo voy a hacer algo por favor voy a hacer algo ahorita si no lo están viendo ah me parece que ya ya ni las anteriores tampoco ¿no lo han visto? repito no salió nada ah pero pero era que me digan pues ya yo estaba hablando y no y parece que no lo a ver a ver me parece que voy a salir y ¿saben qué? voy a despegar me hubieran avisado colegas porque de repente he estado trabajando con ustedes y yo no pensaba que no lo estaban viendo sí disculpen ¿no? porque si no lo han estado viendo entonces voy a ¿viste nada? sí no lo han estado viendo me dicen Nuri no sé y realmente esto me preocupa porque yo pensaba que si lo estaban viendo entonces lo voy a lo voy a lo voy a asituar de repente y lo voy a pasar rápidamente los productos que le voy a alcanzar ¿ya? a ver este está ay mi cable de mi laptop que está ya en la cocina ahorita ahorita ya todos los voy a bajar sí ha ocurrido un problema ahí me parece no ahí está las mañanitas que cantaban muy bien ahí está otro ese es el formato que le voy a enseñar también lo estoy lo estoy poniendo debajo para darle para las interrogantes las interrogantes también el formato para que lo vean son varios y la situación significativa ya ahí está ahora sí voy a voy a disminuir todo y voy a compartirlo con usted colega no se preocupe ahorita la disculpa del caso me hubieran avisado realmente que al otro lado de la pantalla yo no veo cómo está la situación no está compartiendo no se puede observar no se puede observar muy bien mire recién me doy cuenta pero en las respuestas primeras si estuvieron participando me supongo en la comodación muy bien a ver voy a ver no nos preocupemos ya falta minutitos no se preocupen conmigo a ver a ver a ver voy a compartir a ver voy a partir de de este formato ahí está la situación significativa del nombre y las preguntas correcto esto lo voy a entregar esto lo hemos visto colegas si luego también voy a compartir este la situación en la cual me apoyaron que acá si lo ven colegas dígame que si lo ven por favor se acuerdan que les había dicho y acá abajo estaban las propuestas también lo han visto esto esto también lo han visto ahí está ciencia y tecnología luego yo creo que a partir del de 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 la calendarización no lo han visto esto si lo han visto correcto entonces eso también voy a bajar de nuevo es que tengo que dejar de compartir ese es el problema no he estado dejando de compartir porque cada documento es independiente ah ya acá está la calendarización por favor por ya cada semana ahí están los títulos lunes martes miércoles jueves y viernes como lo estaba leyendo seguro me han entendido el título porque es importante mantener nuestro cuerpo hidratado el día lunes el área CIT la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos sobre cero de materias energía y tierra y universo y la evidencia que es el listado de ideas de fuerza lo mismo la matemática el área la competencia la evidencia lo mismo se acuerdan del área de comunicación infografía área competencia y evidencia se supone que la evidencia y la infografía el jueves me hidrato cuando hago ejercicio educación física el área la competencia y la evidencia y la misma forma el título de la sesión de DPSC elaboramos una propuesta de recomendaciones igual la evidencia la competencia y el área muy bien ahí tiene eso también no sé si hay algo más haya el último el formato el formato acá está el formato ahí va quiero que vean ahí está el formatito la experiencia de aprendizaje el título ya saben cómo abordar el título sí muy bien los datos informativos director directora fecha periodo de ejecución cinco semanas sitio y grado dependiendo de nivel áreas comunicación todas las áreas integradas se llaman aquellas que ustedes creen cuando trabajen planificadamente sugieran para eso ustedes están en una especialización no pueden ser también egoístas yo siempre recomiendo a mis colegas cuando usted recibe una información valiosa y le sirve a usted también le puede servir al resto de sus colegas porque lo que uno comparte ahora el conocimiento no es para atesorarlo como el dinero no sé en el banco debajo de colchón los conocimientos se comparten y cuanto más se comparten usted más humilde más grande persona es comparta si usted cree que le ha servido le servirá a usted también a los demás ahí tienen un título no acá está la situación significativa aquí pueden señalar a este que van a trabajar cómo se van a reunir por qué van a tratar no una descripción general la situación se acuerdan de la disertación acá lo redactan pueden redactar en borrador y copiar y pegar ahí no la situación a partir ahí están las interrogantes se acuerdan las preguntas si no las 6-7 preguntas que hicimos y que ustedes me respondieron y luego ya estaban propuestas como como actividad de aprendizaje o proyectos el propósito acá sí con sus competencias capacidades que están abajo el propósito se redacta totalmente que es lo que se quiere lograr el propósito comprender de repente explicar qué sé yo sobre la hidratación si es el título no y después distribuir por áreas no qué competencias las competencias que les digo señor aquí lo van colocando sí qué competencia es lo hemos puesto así porque es en general el DPSC qué competencia es si es ciencias sociales este es un modelo CIT matemáticas todas las áreas que estén acá y acá vienen las actividades miren ustedes el producto también acá pueden colocar el producto el producto integrador por favor porque cada actividad va a tener en su producto lo que son mismo actuaciones o situaciones y luego las actividades numeradas uno nombre de actividad el área se dan cuenta el número uno no sé cuál era creo que era de la nombre de actividad de hidratación y era CIT y luego DPSC luego comunicación luego matemática educación física y se va llenando esto es como la secuencia de actividades colegas se acuerdan cuando usted tenía su unidad había secuencia de actividades colocaba ¿no? este sesión uno dos tres y le decían a usted haga un pequeño resumen porque eso va a aparecer en su sesión ya está y listo miren este pequeño formatito son experiencias que se trabajó con la del año pasado ¿no? y me parece interesante traerlo a ustedes pues bien colegas ahí tienen todo y eso se va a compartir hoy sí voy a terminar rápido voy a voy a y con la disculpa del caso pero realmente yo no sabía que no estaba hacia el otro lado de la pantalla bueno mi nombre es bien Carlos Venegas si mi celular es mi celular es me agrega nada más pero eso sí me dicen porque tengo en la mañana también me dicen soy de de tal especialización por favor quiero el material sobre experiencia de aprendizaje y yo se los entrego para saber que porque también en la mañana les pedí y algunos me están solicitando ya este es mi número noventa y cinco para los que no pueden ver el chat noven repito noventa y cinco veintiocho treinta y dos novecientos quince repito noventa y cinco veintiocho treinta y dos novecientos quince repito noventa y cinco veintiocho treinta y dos novecientos quince no se preocupen ya no les demoro más las mil disculpas de no haber dado cuenta que está compartiendo pero qué importante y después les he mostrado todo a nombre de ser mía muchísimas gracias por la tolerancia por la empatía de poder soportarme estas más de dos horas que hemos tenido pero gustoso de compartirlo con usted será esta otra oportunidad mi agradecimiento a ser mía y a todos y cada uno de ustedes